Sí, 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 llegó el viernes, parecía que no, pero estamos a viernes, chicos, y ganó Argentina, chicos, qué hermoso el Dibu, ¿no? Viste cómo te va a ir el Dibu, tremendo, me salió y va, hacía movimiento de cadera, todo, ¿viste? Qué movimiento diferente hacés vos. Sí, yo debo ser como para la mesita de luz del Dibu, porque mide 500 metros, qué grande Argentina, ¿estamos en la semi? Sí. Sí, impresionante. El martes jugamos. El martes, ¿martes de nuevo? Muy bien. Ayer yo quería dormir y el edificio que me quedé aquí. Se hizo un poco tarde anoche para todo, ¿no? Sí, sí, un poco tarde, pero bueno, ¿qué va a ser? Che, ¿podés jugar más temprano que nosotros tenemos que estar? Vale, vino, porque hace mucho la calor ahí, hace mucho la calor en este lugar. Tremendo. Bueno, hoy tenemos, como siempre, programón y además tenemos cocina. Y va a arrancar Paquito el día de hoy. Qué hermosa jornada de tarde hoy acá, estamos todos, y mirá lo que tengo aquí presente, amigos. Tengo esto para desplegar. Es un ladrillo, exactamente. Es un hermoso, el primer ladrillo de este programa. Mirá, así lo vendo. Mirá cómo te lo vendo. Un hermoso... Qué buen color que tiene. Es integral. Ah, ¿sí? Ah, no. No, no, está justo a punto, caramelo. Mirá, lo voy a cortar acá para que vean su interior, ¿eh? Atención con un cuchillito lindo. Y esto va a ser un sándwich, o sea, todo esto va a terminar siendo un sándwich que te vas a comer y a dormir hasta... Un sándwich focachero. Exactamente. Hasta el lunes dormís derecho acá, ¿eh? Me le pegás derecho, no dormís nunca más en tu vida. Mirá lo que es esto. Mirá la esponfosidad. Me tiré a dormir acá y no me despertaría más, te digo. No, sí, estamos varios. Todos queremos eso. Está justo, ¿no? Varios quisiéramos apoyar la cabeza en esa almohada. Lo voy a untar con este pestito también. Uy, qué rico. Vamos a hacer un rico pesto de albahaca clásico. Chicos, no puede fallar esto, ¿eh? Qué bien montado ese pesto, ¿eh? Sí, bien montado, ¿eh? Qué bien está, cremoso. Está bien montado. Tengo acá un poco de stracciatella también para ponerle, si les parece. Ay, sí, sí. Ahí, como para armar un sanguchito tranqui. Sí, está cheto. Y después yo soy el cheto acá, ¿te das cuenta o no? Qué lo parió. Muy tincho, ¿eh? Muy tincho estoy. Me vine re tincho hoy, chicos. Le meto un poquito acá y lo voy a culminar con estas hermosas fetas de mortadela. ¡Oh! ¿Mortadela con pistacchio? Pistacchio. Oh, my God. Que está re de moda, ¿viste? ¿Cómo está el pistacho, chicos? De pistachos. Qué chitones de moda. Sí, 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 sí. Qué lindo tengo. Un aguinaldo, parece, ¿eh? Está bien. Llegó el aguinaldo. Y le termino con unos tomatitos secos, está bien hidratados, para meter un poco de color, me parece, ¿no? Qué lindo. Un poco de vegetales. Me gusta. No le falta nada. No le falta nada, amigos. Voy a hacer así. Ahí, Tuki y Tuki. Bien, mirá qué cosa loca, ¿eh? Mirá, como al revés. Le doy una vuelta de Flavio Mendoza. Vamos a probar. Está, tengo unos un poco listo. ¿Está el director listo? Sí. ¿Está listo el director? Todos listos, Capitán. Voy, eh. ¡Oh! ¡Ay! ¡Comete la toda, eh! Ya qué lindo, como chorría. ¿Cuántos comen de acá? No sé. No, bueno. Veinte. Corbeta se lo come entero, para mí. No. Corbeta se lo come todo. Es de un comer, Corbeta. Sí, es de un comer. ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué terrible todo! Este me lo pulo para llevar, me parece. Y vos que te llevas todo, además. A ver, dale un mordiquito, a ver qué lo ven eso. A ver. Voy, eh. Ahí. Dale. Inlocate la mandíbula. Tiene una boquita muy chiquita. Tiene una boquita muy chiquita. Un piquito le va a dar. Tiene boquita como de lenguado, ¿viste? Que el lenguado del pescado tiene una boquita muy chiquitita. Un piquito le dio. Tiene boca... Mirá, hasta quedó yo realizo. ¿Sabés qué, Sip? Un saludo a Hernán Drago, que nos mira siempre. Pará. Tiene boca chica, Paco, ¿viste? Como de pajarito. Me cuesta abrir la boca. Claro, ¿ves? Tiene como una boca... Boca de pez. Boca de pez. Pequeño. Es verdad, de pez pequeño. No, lo que está esto, por favor. Sí, espectacular, Paquito. Y la tenemos a Maruque hoy, porque se vienen muchos cumples. Bueno, todos los meses hay cumples, ¿no? La gente que nace tiene todos los cumples. Bueno. Así que vamos a hacer... No, no. Cuídenme. Un gran análisis hiciste. Elimínenme. Sí, sí, sí. No. Hoy tenemos torta de cumple por corbeta, chicos. Vamos a ver esta torta de cumple. ¡Ay, Fe! ¡Soplamos la vida todos juntos, chicos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Sí, claro. Hoy te enseño todos los secretos para hacer una torta de cumple muy económica también. ¡Ay, qué bueno! Con pocos ingredientes, pero con todas las técnicas que te enseña esta escuela de cocina. Sí. Y vamos a arrancar cortándola. ¡Ay, cortemos! Pero no la voy a cortar con el corte tradicional, viste, con... No, mucho más. A ver, a ver. Vamos a ir ahí, mirá, ahí. Entonces vos de esta manera, por más que sea redonda, la vamos a cortar como en rectangulitos. Ah, genial. O sea, que te rinde muchísimo más. Es muy bueno. Claro, mirá. Voy a tapar. Ojo la base, ojo la base, corbeta que se mueve. Me hace tapping a las cosas. ¿Puedo decir que se va a caer? Y la base esa la traicioné una vez a Jimi, esa base... No, no, no. Ahí te la tengo. No me va a traicionar. Mirá, mirá lo que es este interior, chicos. ¡Ah, por favor! ¡Ah, no! ¡No me la container! ¡Qué lindo! ¡No! Mirá, mirá, mirá. Para mí es la mejor torta de cumple, viejo, chulo, dulce, leche, merengue, chulo, no podés fallar. Sí, no falla. Mirá, entonces vos haces esto. Te cortas todo lo que está ahí adelante. Y después lo cortás así, ¿ves? En cuadraditos. Primero rectángulos y después cuadraditos. Entonces la torta te rinde una locura, chicos. Es verdad, porque además si cortás por ahí una porción grande, viste que la gente para ahí no se la termina. Y al medio también. Porque están de moda las tortas muy altas. Entonces vos decís, ¿cómo corto todo eso? Claro. Y fíjate que si haces así como tres rellenos, tenés dos porciones mínimas. Tenés mucho más si querés. Claro. O sea, es súper rellenos. ¿Querés repartirlo al equipo? Vamos a repartirlo al equipito. Para que vaya probando. Empezó un cumpleaños, chicos. Vamos. Arrancó. Dale, dale, que arrancó. Dale, Gabito. Para vos es la primera. Yo la voy a probar yo para ver si están bien, ¿eh? A ver. ¿Cómo está ese bizcoito? Súper hume, espectacular. Tomá, Gabillo. Vamos, Gabito. ¿Vos están? Una alegría, una alegría para el viernes, chicos. Sí, sí. Gabito está. Te digo. A ver, vela vos. No sabe agarrar la torta, Gabito. Tomá, Preston. Tomá. Ya arrancamos con la torta de cumpleaños. Prueben eso, chicos, y me cuentan. Después tiene que soplar la vela, ¿eh? Preston. Después vela esto. Inyectate después vela esto. Ay, chicos, apareció el monstruo de la Ones. ¿Qué haces, Paco? Tome, tome, chiquis, a ver. Bien, ¿eh? Ah, se llevó la tabla. Se lo lleva todo, todo, todo. Ah, ah. Se llevaba la tabla. A ver, vos, viejo, tomá, prueba. No, muy bonito. Muy bien, tranquilo. No la hice el viejo, chicos. Tío mío. A ver, el silenciado. Tomá, osito, te queda vos un pedazo y al silenciado. Ahí está. Chicos, qué cosa rica. ¿Vieron qué rendidor? Espectacular. Y mirá todo lo que me queda. Fue solo una puntita del bizcocho. ¿Cómo rindió? Esta forma de cortarlo es mucho más rendidor. No tenés que estar haciendo eso de sacarle el centro. Que a mí me gustaba lo de hacerle el centrito porque me... Después te lo quedaba. Es la parte más rica. Obvio. Yo dejaba eso y al otro día, o después de dos o tres días, el centro ese. Sí. Era como comértelo a Brad Pitt desnudo. Bueno, bueno, bueno. O a Lenny, o a Lenny Kravitz. En una playa del Caribe. ¡Oh, Lenny! Ay, no me vas a acordar de todo eso. Dios mío, guau. Qué hermoso todo, ¿eh? Y chicos, llegó el rótulo del Finde. ¡Oh, no! El rótulo del Finde. El troncho del Finde. Sí, claro que sí, claro que sí. Y lo tiene la pocha. Uy, la recalcaba. Pará que se caiga. ¡Uy, no! Ahí está. Ahí está. Mi vieja dice, le mando un beso a María Sofía, mi madre, que dice, que digo mucho que lo parió. No digas más que lo parió. Me dice, bueno. Ah, te dijo, bueno, bueno. Por no decir otra cosa. Este puré, que va a acompañar el troncho del día, tiene... No te quemes, ¿eh? No. Tiene un poquito de brócoli. Tiene queso cheddar también, que yo lo uso mucho. Y vieron que yo siempre como que tengo 500 pasos, no quiero usar cosas compradas. Hoy lo estoy haciendo con masa comprada. Bueno. ¡Oh, llueve! Me estoy superando. Llueve, llueve. No, llueve no sé, pero cero grado seguro. Sí, sí. Mirá, esto que está acá es un pan de carne Wellington. ¡Opa! Con la carne picada. Vamos a cortarlo. Saludos a toda la gente de Wellington que nos está viendo. Sí, mirá qué linda tarea. Qué lindo trabajo que han hecho. Qué hermoso, ¿eh? Las chicas. De los creadores de The Crying Game, la película, y Cry Macho de... ¿Cómo se llama? De Clean Evil. Mirá, mirá eso. The Crying Troncho. El Troncho Llorador. El Troncho Llorador. Ay, Dios. Es una nueva película, exclusiva en cines. El Troncho Llorador. ¿Viste? Ah, ha visto. The Crying Troncho. Ah, no. No, no, no es muy bueno. Me encantó, me encantó. Vamos a ir por acá con el Troncho. ¿Se demayó cala o no? Está ahí. Yo no voy a probar. ¿No vas a probar el Troncho, Pipi? Después capa, ¿no? Lo voy a probar en otro momento, sí. No, pero ¿sabés por qué? Porque ayer me quemé. Tengo como que todavía... Me llegó hasta... Comimos, comimos y todavía... Qué lindo que quedó esto, ¿eh? Sí, qué lindo esto. Es una maravilla. Vos esperá un poquito, no te quemes como yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero está... Es una cosa espectacular. ¿Uno más le ponemos? Y bueno, cortalo todo el Troncho. Uno más, uno más, ¿eh? Ahí está. No te caigas, Troncho. No te caigas, Troncho, loco. Tuki, tuki, tuki. Fácil de hacer con pocos ingredientes, prometo, prometo. Y con masa comprada. Y mirá qué aspecto que tiene ellos así. Yo igualmente no veo pocos ingredientes. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco ingredientes. La masa y la carne picada. Y listo, está bastante bien. No, es porque tengo que estirar la receta, chicos. Te la choreo esa coco, ¿eh? Yo conté como 28. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Sal y pimienta no vale, sal y pimienta no vale. Dieciocho. Ay, me voy a armar una party con esa barra de sonido. No, terrible. Yo también quiero esa. ¿Podemos participar? Sí, sí, la gente de acá hay participantes. Acá haces una party fest. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una... Y bueno, ponemos una torta para la partida. Así que aprendela si la tenés también en casa. Vamos a arrancar primero con el bizcochuelo. Bien. Que muchas veces la gente se complica con el bizcochuelo. Vos sabés que es como lo que más les preocupa. Total. Y lo voy a enseñar fácil. Mirá, tengo estos ingredientes. Con solo esto vos podés hacer un bizcochuelo. Mirá vos. Y fíjate que el cálculo es muy sencillo. Para seis huevos lo vas a multiplicar por 40. Sé que esto les complica un poco, pero siempre... Si tengo un huevo por 40, dos huevos por 40, tres huevos por 40, siempre lo multiplicás por 40 y tenés la cantidad de azúcar y de harina. Dos cuarenta. Ahí va. Bien. Mirá cómo hizo el cálculo. Qué rápido, Gavito. Bien, qué rápido que está Gavito. Y de esa manera, entonces vos no necesitás cuántos huevos, cuánto de azúcar, cuánta harina. Directamente multiplicás por 40 o por 30. Perfecto. Si lo querés, por ejemplo, más esponjocito. Pero esas tortas que son para forrar o la querés mojar un poco más, te recomiendo que lo hagas por 40 porque sostiene un poco más el bizcochuelo. Muy bien. El bizcochuelo, si no, medio como que se te desinfla. Claro, claro. Siempre yo cuento... ¿No le ponés parvo para hornear? Nada. El bizcochuelo es el ABC de la pastelería y es un batido liviano que no necesita ningún leudante químico, como el polvo de hornear, sino físico, que es el aire y todo el aire se lo vamos a dar a la cara. Yo necesito físico también. No, si le querés palado... Al lado de Corvette estoy pareciendo... Claro, cada vez más alta estoy. ¿Yo querés que me saquen los tacos? Para mí tiene que venir vos en zapatillas y ella con tacos. Si le querés sacar yo los tacos, parezco a la bebita de Corveta. Le podés poner polvo de hornear, pero la miga queda mucho más abierta y es como esos bizcochuelos que están emulsionados, entonces se desarman un poco más, no lo podés mojar tanto. Lo podés hacer perfectamente, te va a quedar más esponjoso o como más abierta la miga, pero si vos la vas a forrar la torta, porque este es un bizcochuelo que te sirve para forrar y demás, yo te recomiendo que lo hagas así como vamos a hacer nosotros. Muy bien. Así que vamos a colocar seis huevos, un chorrito de esencia de vainilla o la esencia o ralladura, lo que le quieras hacer. Mirá, bien, está calculado el chorrito para la perfección. Claro, perfecto. Todo calculadísimo. Y le vas a agregar directamente toda la cantidad de azúcar. Bien. Partes iguales de azúcar y de harina, ¿sí? Genial. No hace falta. Mirá, Corveto, vos no batís los huevos y después ponés el azúcar. No hace falta en este caso, se va a batir perfectamente todo. Y siempre cuento la anécdota de que yo amo este bizcochuelo porque me pasó una vez que choqué con cinco tortas. Cinco tortas. Estaba manejando, ¿viste? Porque es clara. No, porque ya las conozco. Es clara. No hay que aclarar. Bueno, iba manejando, ¿viste? Que vas con más cuidado cuando vas llevando las tortas. Hay que ver. Vas así despacito, despacito, despacito y vas con miedo. Grave error. Y entonces le fui con miedo y me la di contra un poste de luz. ¿Y dónde quedaron las tortas? No, no, se hicieron sanguchito. No sabés lo que fue. Llorando la chica, ni me tocó el auto. O sea, fue mi miedo. Como que yo la vi que venía y me hice así, me la di contra un pack. Y rompí todas las tortas y tuve que traer bizcochuelos comprados. Ah, te querías matar. Y dije, qué gloriosa que es esta receta. Porque los moscais se desarmaban todos. Son esos bizcochuelos que tienen o polvo de hornear o emulsionante. Entonces se me desarmaba todo. No, no sabés lo que era. Llorando y armaba porque le dije a la gente, me pasó esto. Y todos me decían, no importa, yo quiero la torta igual. Moraleja, si chocás, usa igual el bizcochuelo, aunque choque, no importa. No, las decoradoras de torta me van a entender porque seguramente les pasó. Y la gente no lo entiende. La gente quiere la torta igual, no importa que te haya pasado. Nunca viajes con torta. No, nunca viajar con torta. Bueno, mirá, fíjate que entre una cosa y la otra, esta cháchara que tenemos acá. Ahora, fíjate cómo se pone, si vos lo batís, lo batís, se va blanqueando. Y se forma el punto que todos hablamos siempre, que es el punto letra. ¿Qué es el punto letra? Mirá la diferencia de cómo queda un lado y otro. Mirá, dice la M. Cambia mucho, ¿eh? La M. Ah, de Mariana. Ay, la M de Marianita. Hacé la T de torta. La T de torta. A ver, la T de torta. Hacemos ahí y le vamos a hacer acá. Y le hacemos un corazón también. ¡Ah! Y ella siempre está enamorada. Bueno, así como está, vos lo vas a batir y vas a ver que llegás a ese punto. Si estás, por ejemplo, cambia la temperatura. Si hace frío, va a tardar más el batido. Así que ahí se dice, ¿cuánto tiempo? Llega el punto letra, pero te va a llevar un poco más tiempo si hace frío. Y si hace calor, los huevos, pum, 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 levantan más rápido. Claro, y además, los huevos no van a la heladera para mí. Porque si no para hacer... No, en verano sí. Ah, en verano sí. En verano sí, porque se te ponen feos al toque. Pero ya lo hemos hecho, ya, el consejo de los huevos. Vos me llevís a Narnia directamente, ¿no? Sí. Uy, está agresivo. No, habíamos dado el consejo de los huevos, de que no tienen que lavar los huevos, de que lo ponen en un tupper cerrado, después lo podés abrir y bla, bla, bla. Tienen que ver otro capítulo. Bueno, ahí. Vamos ahí tamizando. ¿En cuántas veces vas a tamizar? Máximo tres. Ah, no más. Porque muchas veces tienen miedo y lo ponen en muchas veces. Y estamos ahí, no estás cuidando el batido inicial, que es este batido bien aireado, espumoso, ¿sí? Perfecto. Y hacete una vibra ahí, John, ahí, ¿ves? Ahí. Pungi, pungi, pungi. Sweet vibration. Fíjate que yo en la escuela, sí, hago de, por ejemplo, 50 huevos. Ah. Bato directamente porque vendemos bicotuelos. Claro. Entonces, metemos de 50 a 60 huevos en la batidora. Y también lo hago en tres veces, la cantidad de harina. Bien, perfecto. ¿Aca le estás pusiendo en tres o en dos? En dos lo voy a hacer. Corvo. No hace falta más. Sí. Corvo, le dice. Corvo. Ya escogí el caso. ¿Se puede aplicar quizás una cuchara de cacao o chocolate en polvo? Tu pregunta, si lo querés hacer de chocolate, gracias, Paco. No, por favor. Le vas a agregar, en sí es, técnicamente retirás el 10% de harina, que en este caso son 240, 24 gramos le retirás y se lo agregás en cacao margo, que aproximadamente son dos cucharadas. Perfecto. Pero lo técnico son el 10% se lo retirás y se lo agregás en cacao margo. Perfecto. Si yo quisiera agregarle, por ejemplo. Mirá, mirá cómo vibré y salí un montón de harina de acá del centro. De abajo, claro. Y si yo le quisiera agregar, por ejemplo, un poquito de manteca o aceite, en este momento le agrego un chorrito. Muy bien. Es muy bueno eso, aparte que dura mucho más y le va a aportar humedad. Así que está bueno lo que decís. Que en realidad, no es un mejor chorro, es una genoa, ¿no? Claro. ¡Wow! A mí me da miedo que se me caiga eso, Pocha, cuando le pones manteca, ¿no? Al final, es que es al final un chorrito muy suavecito para que no se baje el batido. Suave, suavecito. Suave, suave. Dale que viernes. Dale, copate, no se olvide que hoy es viernes y mañana. Me arranca el fin de... Y seguimos trabajando. Bueno, fíjate. Mañana va a ser una fresca importante, así que abríguense todos muy bien. Sí, chicos. Igual quiero decirles. Acá, acá, papá, aguante el invierno. Ay, sí, tiene que dar un chingo. Rápido, cortito, que el domingo a las 2 de la tarde los espero en Expo Cupcakes, que voy a estar haciendo unas cositas. ¡Oh, Corbeto! ¡Bravo, Corbeto! Expo Cupcakes en la rural. ¿Sabés que está todo en nuestra gente siempre? Ay, sí, le mandamos un besito. Así que mandales un beso a todos porque me dicen a mí. Vayan todos a la clase de Corbetas. Yo, si no llegué, cualquier cosa, arrancá. 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 ¿Qué sorpresón sería que aparezcan ustedes tres en el escenario de repente? Dale. ¿A qué hora estás, Corbo? No pasa nada, ¿viste? Corbo, ¿a qué hora estás? A las 2, a las 2. Si querés, te mando una... Pará. Pará, porque yo a las 2 estoy en la de frente, Caminos y Sabores también, ¿eh? ¡Ah! ¡Epa, epa! ¿Cómo arreglaron todos? Sí, qué lindo, arreglaron, ¿eh? ¿Cuánto laburo pegaron en mí? Qué lindo, arreglaron todos. Muy bien, claro, estamos ahí. ¿Cuánto laburo pegaron en mí? Podríamos hacer... Competencia, ¿eh? ¿Armó competencia? ¿Cómo huele el checote, eh? En mi cheque. ¿Cómo huele? A 30 días, no más, ¿eh? Yo voy a intentar estar en pijama todo el santo día. Si puede ser un día en la vida. Bueno, yo mientras tanto, entre toda esta cosita que estamos contando, No, dámelo a mí, si querés, dámelo. No, quiero mostrar una... Mirá, una... Vení, vení, si querés, vení, Coquito, vení. Vengo, 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 vengo. Porque vamos a contar algo importante. Ah, te chupas la espátula. Fíjate que siempre le queda... No, eso tampoco, ¿eh? No, no vale, porque está el huevo crudo, Jimé. Ah, está bien. Fíjate que queda siempre preparación. Y la gente lo que hace, empieza a hacer esta acción de empezar a arrastrarlo. Claro, yo haría eso, yo haría eso, ¿no? Y lo que pasa, se va ablandando y se va bajando el producto. Y lo ponen acá. Y eso después se hunde. Ah. ¿Sí? Entonces, eso sí, gracias, Coquito. Me lo llevo así como está. Y otra cosa que no hago, no empiezo a espatular. Qué flor de asistente que tengo. Sí, tremendo. No empiezo a espatular. Dejalo así. Fíjate que yo tiré la mezcla y sola se va a acomodar. Pensá que se va a ablandar en el horno, se va a desparramar. No tenés que ni tocarlo. Y lo vas a llenar hasta tres cuartos. Bien. Más no, porque si no después puede nacerte tipo hongo, ¿sí? Perfecto. Horno precalentado, guardate. Ni bien empezás a batir los huevos, empezás a precalentar el horno a unos 180, que es un horno medio, y va a llegar 45 minutos. Ah, pero qué clara que está la pastelera hoy, Dios mío. Ojo, si tu horno calienta mucho, podés ponerle una fuente con agua, dejarlo medio abierto, porque si no, eso cambia totalmente. Son esos bizcochuelos volcán, que quedan como así levantaditos y oscuritos. Sí, sí, sí. Y si es poca temperatura, o sea, baja, te quedan bizcochuelos secos, secos, secos. Secolarda, claro. Se te va como deshidratando el horno. Así que tienen unos termómetros de horno. Yo te voy a deshidratar. Los pones adentro y te ayuda a regular la temperatura y conocer cuál es la temperatura de tu horno. Muy bien. Bueno, vamos al relleno. Dale, por venta, vamos al relleno. Vamos al relleno que tengo... Vamos a hacer chocolate bariloche, que es un relleno, un relleno bariloche, o relleno gitano. Ah, mirá, gitano, ¿qué se le dice? ¿Gitano? ¿Qué será gitano? Le dicen así. Hay gente que le dice así, antes se le decía así, y bueno. Y ahora... ¿Relleno gitano o bariloche? Crema bariloche, claro. Crema barilo, barilo, no vamos a barilo. Qué lindo sería. Barilo, barilo. Che, tendríamos que ir a barilo. Dale, que está con todo. ¿Cuándo vamos a ir a barilo? Podríamos ir a barilo. Yo me voy, cuando vaya le mando unos videitos, chicos. Vamos a salir. No vamos a barilo, 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 no vamos a barilo, barilo, barilo. Hace maniguita falta. En agosto, en agosto. A mí me tienen atornillado acá adentro. No te vas a ir a lado, vos, eh. En enero dice que se va. No, pero en enero no hay nieve, la pocha le mete esquí. No, la pocha le entrego la antorcha a la pocha y... Claro. Un beso grande para todos. Es así, acá nos vamos pasando la antorcha. Mirá lo que hice acá, puse 75 gramos de chocolate. Que es como si fuera, perdón, 150 de chocolate. Es como si fuera la barra que conocemos. Sí, la tableta. Que vienen todas así. 150. ¿Qué chocolate? Cuanto más intenso sea el chocolate, mejor te va a quedar tu relleno. Bien. Sí, pero podés usar, si querés abaratar costos, podés usar un baño de repostería perfectamente. Bien. Le puse la mitad de manteca. Hice como una pastita, ¿ves? Sí. Si pusimos 150, pusimos manteca. 75. Claro. Muy bien. Y le voy a agregar 600 gramos a 500 de dulce de leche repostero. Pero si es una torta que va a ir a la heladera, yo lo que hago es pongo mitad repostero y mitad familiar. Ah, bien. Familiar es ese que es más blandito. El líquido. Sí, más, sí. Entonces lo que te ayuda es a que te va a quedar totalmente más blandito y no va a ser tan chocante el corte. Sí. Porque si yo le pongo repostero va a quedar más firme. Así que depende para qué la vas a usar. Podés poner mitad y mitad entonces, mitad por la duda. Claro. Vas a ver que no todo familiar, porque si no queda como muy, muy blandito. No, y depende, hay muchos familiares que son tipo sal. ¿Familiares? Familiares. Hay muchos familiares que Dios mío, ¿no? Pero bueno. Son familiares que mejor perder lo que encontrar. Claro, sí. Qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje para todos. Y este es un relleno que se usa mucho porque le gustan los nenes. Sí. Al que no le gusta el dulce de leche, como que lo enmascarás con el chocolate. Claro. Y queda súper, ves que cuando yo lo voy, mirá qué lindo que es el punto que agarra. Ay, queda con el que sea mousse. Claro, a medida que lo vas batiendo, ves, va agarrando un punto súper cremoso y vos lo podés ablandar si le querés agregar, por ejemplo, más liviano, le ponés más dulce de leche, lo querés más intenso, más chocolate. Crema no, crema no va ahí, así arruina, ¿no? No, podrías, pero te dura menos tiempo. Claro. Nosotros en la decoración de tortas buscamos rellenos a veces que no puedas... No necesitan heladera. Claro. Y además este te puede servir también para cubrir la torta. Claro, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ah, muy bien. Qué hermosa, qué hermosazo. Estoy limpiando ahí el batido. Te tiré un poquito. Ah, manchando todo. Claro. Mirá qué lindo que quedó, chicos. Mirá lo que es esto. No, no, es espectacular. Y si después lo querés, depende para qué lo vas a trabajar, lo podés, por ejemplo, llevar un poquito al microondas o baño María y lo volvés a ablandar y queda más blandito. O como ya te decía. Si querés igual, coquito, hacerlo en vez con manteca, ¿qué? Y ponerle crema te queda más tirando una ganache. Ah. Voy a hacer una ganache dulce, pero que también queda muy bien. Si no la ganache, la perdés. Bueno, rápidamente voy a cortar este bizcocho. ¿Lo corto en dos, les parece? Sí. Sí, como vos lo quieras, mamá. Sí, yo no estoy bien. Corbeto. Lo corto en dos. A ver, Corbeto. Pregunta polémica, pero sé que la sabés. Oh. Ah, mirá qué corte, mirá qué corte. Qué corte hermoso. Sí, diga. Más o menos hoy, 24 de agosto, ¿estámos? No, ¿qué fecha es hoy? No, no, no. 5 de julio. Ya sé qué vas a preguntar y esto es polemiquísimo. Bueno, pero bueno, a nuestro público le gusta. Mire este corte, chicos, perdón. Perdón, pero bueno, lo tengo que... Lo tengo que decir. Lo perfecto que salió bien. Sí, dígalo, Paco, pero rápidamente. ¿Qué costo tendría esta torta si yo la quiero hacer en casa? Todo depende de dónde compras los productos, obviamente. Bueno, estándar. ¿Vos sabés qué? ¿Y lo costee, te acordás? ¿Cuánto era? ¿Cuánto habíamos dicho? Porque lo costee. Ah, ¿lo costeaste? Ah, lo costee, porque 8 mil, claro. 8 mil pesos, señores. Está bien. 8 mil pesos de costo, ¿te ves? De costo. Ah, pero... Pero para la gente es... ¿Sabés cuánto cobran una torta vacía, más o menos? No. 50, 40 mil pesos. ¡Epa! ¿Sí? ¿Sí? ¿Averiguan tortas decoradas o no? Sí, sí, cobran eso. ¿Y cuántos comen de acá, más o menos? No, un montón. Mirá, si comieron todos... Comen tantos y pican tanto. No, ahí te rinde fácil 20 personas. 20 personas. Está bien. Sí, porque depende cómo... Cortó las tajaditas, todo, ¿viste? En el costo metiste también, por ejemplo, la luz, metés esas cosas. Ahí ya... No, no. Ahí es el costo de lo que es insumos. Después ahí vos tenés que empezar a calcularle, ni hacer lo que había contado Coco, de multiplicarlo por 2, por 3, por... Por 3. Igual si metés la luz en el costo, mamina. Claro. Está jodido. Por 25. Claro, con la luz. Ahora ya aumentó. No, claro, ahora aumenta todo. Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy mojando con un poquito almíbar. Hagan el almíbar casero, señores. Vienen, un montón de almíbares que vienen ya listos, pero para mí no tienen comparación con hacerlo, que es muy fácil. Partes iguales de azúcar y agua, le podés poner rodajitas así como hicimos acá, de limón, naranja. Lo dejás que rompa arbor un minuto más y ya lo tenés. Perfecto, es una pavada. Lo podés tener adelantado y demás. Y también moja bastante, pero no mojes dos veces sobre el mismo lugar. No hay que mojar el bizcocho dos veces. Porque si no después esa torta va a quedar. Lo tendrías que plantear. Va a seguir, sí. Esto va a seguir hidratándose. Donde se come no se... No sé. Claro, tampoco. ¿Cómo? Mirá, acá. Bueno, acá, mirá. Así, ¿ves? Fíjate. Listo. Lo tenés ahí mojadito. ¿Vos me vas a mojar los otros bizcochos? Porque ya me están hablando por la cucaracha. Yo lo que pasa es que mojo en el mismo lugar. Sí, creo que... Mirá, vamos rápidamente a rellenar. Fíjate que lo mojé. Sí mojá bien los bordes porque el borde siempre viste y les queda seco. Ah, voy a tratar de mojar todo en distintos lugares. Dale. Bueno. Ahí, ahí. Vas a rellenar dulce de leche o lo que vos quieras. Sí. En este caso, como que el dulce de leche y la crema varioche son como elegidos. Pero vienen un montón de pastas ya listas también, ¿no? Bien. Como la pasta de maní, pasta de avellanas, todo. Y al hacerlo con una manga, lo que haces es que quede todo más o menos la misma cantidad de todos lados, ¿sí? Muy bien. Una capa de dulce de leche con... Vamos a ponerle merenguito, ¿les parece? Que es un clásico, que no pasa de moda. Sí, qué rico los merenguitos. El dulce de leche con merengue, qué rico. El merenguito entero, ahí. A mí me sacate, mojé todo el mismo. Ah, dale, muy como me gusta. Sí, sí, sí. Está muy viernes nuestro musicalizador. Está muy viernes, muy bien. ¿Quién está? ¿Quién está? Dale. Sí, quién está. Igual dice, moviendo las caderas y Paco y yo estamos como... Le voy a poner un poco de dulce de leche por acá para que se peguen mis merenguitos. Ahora vuelvo a mojar arriba. Claro. Pasa arriba. Me mojo arriba. Vamos con la bariloche, Luchi. Barilo, barilo, no mojo. ¿No tenés calor pocha con esa campera? Ah, bien. No, ¿sabés que no? También Top Gun. Sí, sí. ¿No tenés calor? Se sube al avión ahora y lo pilotea. Cerro Catedral. Ah, cerro Catedral. ¿Cuál era este? Este es José María. José María Listorti. Mirá qué linda manzanita que me está quedando. Qué lindo, sí. ¿Y alguna fruta en esa torta puede ser? No. La fruta no es postre. No. No. No, si querés poner, pero bueno, obviamente es una torta que te va a durar menos tiempo. Claro. Al tener fruta... Esta te dura un tiempito, ¿no? Esta. Hasta la podés frizar. Yo me he ido de viaje y las dejo así rellenas frizadas y perfecto las tenés ahí. A mí me gusta dejarla en la heladera varios días porque la vas comiendo y cada vez más rica se pone, ¿viste? Sí, aparte mirá qué sencillo. ¿Viste? Rectacular, sencilla. También, pero este primero ahí, ¿ves? Entonces después la sila, que es armar al revés. Está buenísimo eso, Jime, para que quede perfecta. Yo le hice ahí una fajita y le pongo cinta, por ejemplo, para cerrar. Y esto es lo que haces y va del otro lado. Al revés. Del lado del pegote sí. Del lado del pegote sí. Y fíjate, lo que hago es presión ahora. Mirá, tomámelo, por favor. Ah, como que embujá para abajo. Entonces, de esa manera, se van a ir aplastando los rellenos y te quedan más parejos y tuviste ahí un problemita que te quedó más torcido el bizcocho y eso, ¿sí? Entonces, ¿ves? Así como está, la vas a llevar al freezer, heladera, donde quieras. Si te queda el bizcocho torcido, eso lo tendríamos que en algún momento plantear. Yo a veces es relleno, le pongo un poco más. Ay, se me abrió, se me abrió la raja. ¿Pues a un bizcocho torcido? ¿Alguien sabe? No, lo ideal es que no, que no te quede torcido, pero si pasa, le pongo un poco más de relleno, un merenguito, como siempre está muy bueno eso que decís, porque hay que arreglarlo antes de decorarlo. Exactamente. Y si no, no le cortás un poquitito, viste que a veces queda como, lo cortás y lo vas como ubicándole un pedazo de liga. Sos un arquitecto. Le pones como un escombro en el medio, así, así ya le desa la pared. Estamos como un tejito. Y material, chao. Vamos a decorar rápidamente, chicos, porque esto también me parece que está bueno. ¿Tenemos el otro, Luchi? ¿El otro dijito? Arriba, abajo. Bien. Yo lo que hago es ponerle, ¿vieron la bandeja que viene para la pizza? Sí. Que es una bandeja de tergopoles, de un expandido, le llamamos A28, se llama expandido 28, lo pueden conseguir así en todas las papeleras. Ah, expandido 28. Y lo que yo hago con eso, lo corto un centímetro más. Sí. Y evitas el tema de que a veces cuando estás ahí espatulando, se te complica. Ah, está corta de manera. ¿Qué le pasó, Corbetta? Un centímetro. Bueno, ahí, vamos acá. Bien. Entonces, ves lo que haces ahí, vas como alisando, ¿entendés? Ah, muy bien, muy buen tip. Entonces, te ayuda, como ves, ahí arrastrando. Sí. Y de esa manera es mucho más fácil. Muy bien, Corbetta. ¿Con qué me pregunta nuestro director? Claro, parece una hostia grande, ¿verdad? Claro. ¿Con qué lo recortás? Creo que preguntó. Sí. Ah, con qué estoy... Uy, está re mal. Cala, ¿con qué estoy recubriendo? Con el segelín. Con la crema bariloche que hicimos, chicos. Claro. Y bueno. No, está muy bien. Cala, no. Está atento, chicos. ¿Qué pretenden? Está atento. Bien. Ahí está. Para, pregunta, ¿con qué lo cortás al disquito? ¿Un cúter? Viene un cúter, sí. Ah. Pero lo podés hacer con lo que tengas. Una trinchetita, viene uno que es circular para cortar este tipo de discos. Sí. Pero lo podés hacer con lo que vos tengas a mano. Perfecto. Si no tenés disquitos y nada de eso, directamente vas rellenando con una manga y lo vas espatulando después. Muy bien. La clave está en poner bastante cantidad, no pongas lo justo. Y de esa manera después arrastrás mucho más fácil. Entonces, ¿ves? Yo voy poniendo mucha cantidad de relleno. De relleno. Y después hago una limpieza final. Bien. ¿Sí? ¡Ah! Pero fíjate que lo que me ayuda al poner bastante es que vos cubrís por todas partes y después le haces la última limpieza, ¿sí? Bien. Lo mismo es si lo haces con crema, con una buttercream, con lo que vos hagas merengue. Bien. Perfecto. Lo que tengas ahí a mano. Uy. Y así vamos ahí. Lo tendríamos que traer a Paco para que aprenda este tipo de... Sí. El trabajo de limpieza y cosmiatría. ¿Ven con el scrapper? Esto se llama scrapper, chicos. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Scrapper. ¿Ves? Sí. Divino. ¿Cómo te va alisando? ¿Ves todo? Y después vos le vas dando ahí, ¿ves? Esto es medio obse, te digo igual. Claro, claro. No, pero es lindo lo que haces. Se ve muy lindo. ¡Qué lindo! ¿Cómo se ve? Esto en decoración de tortas estamos bastante tiempo. No es como acá la tele que lo estoy haciendo en dos minutos. Y aquí igual estás con bastante tiempo también, ¿eh? Acá le damos... Ah, ya vamos a la receta. Para la torta cumple de mañana corretta. Ya estamos terminando. Tranquilo, Coco. No, está divino. Eso, eso, eso. Eso me pasa. Eso me pasa. No, vamos a ponerle eso un poquito. ¿Cómo? Se me pega, se me despega todo el lipocho. Aglandás un poquito más y lo que vas a hacer es ir poniendo crema sobre crema, ¿entendés? Ah, crema sobre crema. Claro. Ahí está, ¿ves? Bueno, ahora con el mismo cuchillo, no. Ya me apuran y es una cosa... No, querida, nadie te apuró. Ahí está. No, no se pongan nerviosos. Es así. Vamos a poner un poquito de agua. Es un plan inés, chicos. Qué rico que estaba el vaso que... Nadie tomé de este, ¿eh? Ahí está. Bueno, basta, chicos. ¿Qué tal, Luchi? Ponle las frutillas arriba. No, no, no. Luchi, ablandale un poco en el microondas, corazón. Se está quedando nervioso, Corbeta. No, ponga... No, 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 apreté mucho, Jime, ¿eh? Porque se va, se rompe el bizcocho. Ay, no, con amor. Lo que pasa es que ustedes están, viste, muy apurados. Venga, dos madres argentinas, una torta. No, hay que ponerlo... No, no sé qué estás haciendo. No, mirá, mirá, mirá. ¿Ves, mirá? Dale despacio. Crema sobre crema, chicos, mirá. ¿Eso es por qué? Porque hablaron mal de vos, Paco, y así, viste. La vida es así, es un karma. No, 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 no. No, Jime, no. No, Jime, dejá. Chao. Dejá, dejá, Jime. Mirá la cola, le voy a dar un cinco para la cola. Chao, besis. Quedó rara, chicos. No, ahora van a ver cuando le pongo la cremita arriba. Ahora, pregunta, ¿no? ¿Por qué va el bizcocho...? No, no tiene que ir así. Viste que me carmen, yo no tenía la cortina. El bizcocho va, en el otro sentido va el bizcocho. Ya nos vamos a entender con Luchito. Tiró la bola para otro lado, ¿eh? No, 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 pero eso le puede pasar en las casas también. No, tiene que ir... Mirá cómo va elizando. Pero usted, no, la decoración de torta no es instantáneo, chicos. ¿Ves, mirá? Y una vez que vos cubrís todo, ahora vas a ver que le voy a poner cremita a los costados. Ah. Menos mal que ya hace un año de programa que estamos juntos porque ya todo me chupa tres huevos. ¡Claro! ¡Ey! Me parece muy bien. No, porque cuando arrancamos, ¿viste que uno... Sí, uno hace tres. Si han empezado, estos momentos te ponen... Claro, muy tensa. Ahora no te chupan huevos. La verdad es que ahora... Claro, está muy bien. Está muy bien eso. Porque, ¿viste que los restaurantes pasan cuando recién... Sí, no tengo alguna... Se pone nerviosa. Fijate que vos ven mojando. Cuando chocás con las tortas te pasa eso. Claro, esta fue la de las chocadas. Me vas a tirar con algo por veces. No me vas a acordar de eso. Porque, mirá. ¿Qué? ¿Cómo qué, cara? Que vos lo contaste, claro. No, no, bueno, pero era solo un recuerdo. Y mirá lo que le voy a hacer ahora. Sabina Rigoli. Sí. Tengo una ganada de probar esa torta, te digo. Vos aquí. Mirá, mirá. Mirá cómo resuelve, che. Nadie se va a dar cuenta. Bravo, chicos. Ténganse, joder, loco. No jodás, no jodás con esta. ¿Tienes quieren chocarme la carrera, chicos? No. Pero no lo van a lograr. No, mamina, no. No, 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 no. Muy bien de víctima, ¿no? No, 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 no. Claro. Está muy bien la torta, chicos. Mire, no, no. Sí, sí, sí. Aparte, yo no puedo hacer eso ni loco. Mirá, mirá cómo está quedando. Qué domino. Acá hubo un problema de movimiento de... Movimiento de... De espátula. De espátula. Mirá el rulo cómo te zafa todo. Todo. Qué hermoso, chicos. Ahí le ponemos un cofete. Claro. Y también... Ah, abajo no tenía... Bueno, le podemos hacer... Ah, ¿la pasamos a una bandejita o no? No tenemos bandejita. Bueno. Yo la dejaría ahí. Mirá qué linda. Pará. Qué linda. No sean tan malditos. Chicos, espectacular. Mirá. Vamos a la receta. Chicos, espectacular. Claro. Maravilloso. Maravilloso. No, y está bueno porque a la gente también le pasan estas cosas en la casa y hay que ver todo, solucionar. Y en la escuela de cocina pasan estas cosas. Son tan malos. Son tan malos. Eso pasa en tu cocina, claro. Y lo que pasa también es la receta. No viene a ganar. Claro que sí. Claro que sí. Para esta torta cumple vas a necesitar para el bizcochuelo 6 huevos, 240 gramos de azúcar, esencia de vainilla, 240 gramos de harina. Para el relleno dulce de leche, 1 kilo 200. Merenguitos, 50 gramos. Para el almíbar, 300 de azúcar y 300 de agua. Para la cobertura o crema de bariloche, 600 de dulce de leche, 150 de chocolate semiamargo y 75 de manteca. Ahí limpiamos todo. Y lo tenemos a Rencito en el móvil. ¿Dónde andará Rencito con esta frita? Ay, qué rico. Mirá, me vendría bien con la torta. A ver. Uh, sí. Un cafecito. ¿Estás tomándote un cafecito caliente, pa? Ay, Dios mío. Ay. Sí, calentito. Todo calentito en esta tarde, chicos. Muy, muy, muy buenas tardes. Feliz viernes para todos. Cero grados en la zona de Ciudadela. ¡Oh! ¿Qué bien es lo que es esto? Cero grados. Estás recabrido. Estuvo de joda Rencito, me parece. Claro. Renzo no usa gorrito, ¿vieron? No usa gorrito. ¿Qué haría pastelería hoy, chicos? ¿Cómo daría algo por un churro? Qué cosa rica. ¡Qué rica! El mejor destino. No, vos sabés que lo usé el gorrito una vez y después no lo volví a usar. Pero la semana que viene va a volver el gorrito furioso, querido Coquito. Pero sí, con cero grado, hijo. Gracias, queridos amigos, porque cómo combatimos el frío, el cero grado, y capaz que viene menos también prontito, con los ricos churritos, pastelería y cafetería acá en la zona de Ciudadela, zona oeste, porque nos encanta viajar un poco por la provincia y recorrer distintos puntos. Bienvenidos a este lugar, Jimé, que se llama Churrox. Así se llama este lugar, que es la sensación de hace cuatro años. Hermanos, pasen conmigo, vamos a encontrarnos con Federico, que es el dueño y creador de este lugar increíble. Muy buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por recibirnos. Qué cosa rica. La particularidad, Jimé, que tiene este lugar, además de vender churros, Jimé, riquísimo, es que vende churros de colores. Sí, wow. Tenemos ocho variedades distintas de churro bañado. Hay de pistacho, de avellanas, de chocolate semiamargo, de nuez, de coco, de arándano y de frambuesa. Pero, ¿eso tiene relleno adentro de eso? Son todos rellenos con dulce de leche, menos el de arándanos, que es con pastelera, y el de ferrero, que es con Nutella. Ah, pero todos son rellenos con algo. Todos son rellenos, sí. Le encaja. Qué cosa rica. Un lozo. ¿Y cómo surgió la idea? Bueno, es para hacer algo distinto, más que nada. Claro. Tratamos de hacer algo, marcar la diferencia y haciendo algo distinto y de calidad. Buen plan de marketing, chicos. ¿Qué les parece? Sí, me encanta. Totalmente. O sea, que está en la mezcla. En la mezcla del churro está el sabor, entonces, ¿entendí bien yo? Por ejemplo, en la pasta... No, en el chocolate... Ah. Claro. Los chocolates los preparamos nosotros. Y los sabores. Totamos el pistacho, totamos la avellana. Y se junta con el chocolate, ¿no? Ah, perfecto. Claro. Perfecto. Rensito, yo quisiera que pruebes alguno. Quiero que corte uno. Tenemos que ver esos churros. Me mandaron a catar churros. Sí. Me mandaron a catar churros, así que a mi juego me han llamado. Claro. Es fría. Atención que, ¿sabés qué? Me doy cuenta que tenemos el churro de coco. Ah. Y esto es literal. El churro de coco, ¿no? No se vende mucho el churro de coco. Es el que más sale de todo. Ah, sí, sí. El más vendido. Voloso. Probále el churro de coco. A ver si está en el relleno. 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 ¿Qué es lo que tiene? Chocolate blanco y coco, ¿no? Chocolate blanco, coco y dulce de leche. ¿Con cuál empezamos, chicos? Por el de coco. Por el de coco. Por el de coco, ¿no? Sí. Comete el de coco, sí. A comerla. A ver. Vamos a probar. ¡Ruelito! Venga usted, salen de esta situación. Prueben. ¿No le gusta el coco, hijo? Pero es largo, Rolo, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién tal está? Diez, diez, diez. Impecable. O sea que tranquilamente te gusta el churro de coco. Estamos en condiciones de confirmar eso. Excelente el churro de coco, de verdad. Excelente. Perfecto. Yo por lo pronto voy a seguir con el bañado de chocolate. ¿Te parece, Fede? Perfecto. ¿Vamos con otro? Dale, seguimos. Vamos a ver este. Este que tiene dulce de leche adentro. Chocolate semiamargo y dulce de leche. A ver. Clásico, fundamental para bañarlo en el cafecito que Rolos acaba de tomar. A veces. Decís que iba a ir por el de pistacho, no sé por qué, pero... Sí. Va en cámara lenta. ¡Ay, qué cosa rica! ¡Qué pinta que tiene, eh! Es una locura esto, chicos, ¿eh? Me encanta. Y lo interesante, lo rico, que es bien fresquito. Está recién hecho. Sí, sí, trabajamos todo hecho del momento, del día. Tratamos de que sea fresco y si la gente quiere algo que no hay, si podemos, se lo preparamos en el momento también. ¡Mirá! ¿Y eso, compadre? Estaba preguntando por el de pistacho, que es el segundo, ¿no? Es como desborda el rollo. El de pistacho es uno de los que más sale también. Ah, también. Tiene chocolate blanco con pistacho, con pasta de pistacho que lo hacemos nosotros y pistacho tostado por arriba. La pregunta del millón, queridos amigos, es saber cuánto me sale un churro de churrox acá en Ciudadela, que es encima personalizado y especialidad. ¿Cuánto me sale la unidad? Bueno, la unidad ronda entre 6.50 a 2.600 la unidad, según cuál. Claro. Por ejemplo, el de pistacho. Ese 2.600. Claro, el más caro. ¿Coco tiene un ojo para lo caro? Sí. Y bueno, chico. Terraza, terraza, siempre. Sí. Coquito siempre va por lo premium, chetón. Por lo más caro. Claro. Por lo premium. Acá tenemos los clásicos que nunca fallan, los de azúcar, los rellenos, dulce leche, pastelera. Y atención con la pastelería. Y este punto también para Mariana y para Jime, porque miren que es la pastelería increíble francesa, ¿no? Es el estilo... ¡Ah, mirá! Estamos incorporando pastelería. Sí, ya le está desarmando todo. Nada, las danesas las incorporamos hace un par de semanas y están funcionando bien. Tenemos de crema... Sí, la que... No sé, están todas buenas. Tenés de pera, de kiwi, frutilla y miren esta riquísima de pastelera con membrillo. ¡Oh! Está muy de moda la danesa. Desde que llegué le estoy mirando a esta. Y entrále, entrále. A mí cuando me gusta algo... ¡Entrále! Ya le metieron. Se lo vamos a ver. Entonces, voy por esta. Permiso, querido amigo. Voy al grano. Total, yo tengo las manos bien limpitas. ¡Qué lindo! No sé si se aclaró que es una danesa. ¡Uh! No. Es una cosa de locos. Es una danesa. La que suave se ve. Para eso lo hacen ahí... Como en la película, la chica danesa. La danesa, sí. Yo la vi. ¿También lo sacás, Fede, esto? Esto lo hacemos todos acá. Esto lo hacemos todos acá. Esto es una danesa vigilante. ¡Ah! ¡Muy bueno! Más de una vigilante acá. Así que... La danesa es una masa hojaldrada, ¿no? Un laminado. ¡Ay, qué cosa rica! ¡Re! Mirá, mirá qué suave que se ve. Fresquísimo. Tremendo. Es un laminado de manteca. También tenemos croissant. Sí. Alguna, pan de chocolate. ¿Tiene crema pastelera? No, no necesariamente. Mirá, yo quiero declarar mi profundo amor... Sí, sí, sí. Por la danesa. Tiene pastelera, ¿no? Sí, todas tienen pastelera, menos la de banana, que tiene dulce de leche. Perfecto. Yo quiero declarar mi profundo amor por la danesa. Esto es una locura, chicos. No, no. Les prometo que les voy a llevar, porque esto es un manjar. Yo soy un manjar. Y no me pueden dejar de probar. Dime que a vos te gusta mucho esto. Sí. A parte de aquí, relleno. Lo que pasa es que vos prometés, Renzo, y nunca cumplís. Porque a mí no me llega nunca nada. Sí, es verdad. Para mí hay un peaje que me está... Alguien me está comiendo la danesa, alguien me está comiendo el churro. Se encierran los tres en el auto y se comen todo. El peaje... Sí. El peaje es el ingreso a Canal 9. Ah. Yo no paso por el canal. Yo voy a ir a mi canal. Ah, claro. Y esas son las cookies que se usan ahora, ¿o no? Están re de moda. Están muy de moda. Las brokies. Y esas son las cookies del momento, ¿no? Sí. Sí. En este caso tenemos pistacho, pero hacemos de maní, hacemos de avellanas, hacemos una brokies. Esta tiene pistacho, pradine de pistacho, dulce de frambuesa, pistacho tostado y frambuesa liofilizada. Qué bien. Y la cookie es de pistacho. Ah, me encantará. Probate una de esas, a ver cómo es adentro. Voy a probar. Si yo mañana sábado, si yo mañana sábado, durante el día o el domingo inclusivo quiero venir, ¿qué horario tenés abierto? Mañana y pasado, los fines de semana estamos de nueve a siete y media. Súper extendido el horario sábado y domingo. Y los feriados también. Y los días de semana de tres y media a siete y media. Día de semana solo por la tarde. Y me contó un pajarito llamado María, que es la mamá de Fede, que también es fanática del programa, que el día nueve, el martes que viene, que es nueve de julio, feriado nacional, obviamente van a vender pastelitos. La vez pasada en el 25 mayo vendieron como 600 pastelitos acá en Ciudadela. Sí, sí, sí. Salen mucho los pastelitos que hacemos porque son también espectaculares. Y tenemos de batata, batata con chocolate, de membrillo, de dulce de frambuesa. ¿Dulce de frambuesa? ¿Un pastel? Y dulce de frutos rojos. ¡Qué top! ¡Increíble! ¡Qué rico! ¡Cómo innovan! ¡Me encanta! ¡Muy top, eh! ¡Muy top! Yo voy a probar esto. Le mandamos un saludo a tu abuela, que también es fanática del programa, ¿no? Sí, la abuela Marta. ¡Ay, Martita! La abuela Marta es fanática de Escuela de Cocina. Punto. Marta Solá, número uno. La Solá, mamá, dale. No quiere saber nada. Marta es el número uno y María, tu hija es media... ¿Qué? El Instagram, churro, guión bajo, ok. Ok, bien. Churro, guión bajo, ok. Perfecto. No, porque contamos que la mamá es María y la abuela es Marta y la mamá no quiere saber nada con la cámara. Tiene vergüenza la cámara. Ah, le tiene vergüenza. ¿Está ahí la mamá? Ah. Está escondida, está escondida. No, 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 no. Está inhibida, está inhibida, no puede. Hacé como un saludito. ¡Qué tiernita la galletita de mi mamá! ¡Qué linda! Ahí va. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por haber venido a Churrox a, bueno, nada, acompañar a Fede en este emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias a vos, qué linda. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Amorosa. Amorosa. Muy joven la mamá, dice Jiménez. Sí. Yo me quedo acá, chicos, ¿eh? Después les llevo el pedido para el lunes y llego. ¡Ah, te vale! Bienvenido sea. Vamos a ver si llegamos al lunes. Y un par de esas cookies lindas que tenés ahí. Sí, tratá de llegar hoy, Renzo. ¿No podés? Ustedes presentados, ¿eh? Si no llegás, bueno, vemos. Vos que tenés un día tranquilo, Jiménez, te las llevo. Dale, dale, dale. Gracias, ¿eh? No tenés nada para hacer hoy. No. Te las llevo. Te mando un beso grande. Bueno, un aplauso para... Que no se corte. No, para Churros, chicos. Qué rico todo. Pocha Troncho. Pocha Troncho. Pocha Troncho. Arranca el... Vos sos Troncha Toro, como el... Es al revés. Troncha Pocho. Troncha Pocho me gustó, ¿eh? Claro, Troncha Pocho está bien. Vamos a hacer... Viste que Troncha Toro es... El personaje de Matilda. De Matilda. Vos sos Troncha Pocho. Escucha. Bien, bien que se sentaron, ¿eh? Tenemos un lindo tiempo por verla. Tienen una música muy linda. Celebrate. Esto que es de los 90, ¿no? Traeme un traguito. No sé. Daspank. Daspank. El abuelo está perdido con las de acá. Tenemos carne picada para la base de... El lomo a la Wellington es un plato clásico. No estoy tan seguro, pero creería que lo inventa un chef francés, pero en el Reino Unido, en Inglaterra. En un hotel, me parece, o algo así. Sí, pero creo que es en Inglaterra, pero el que lo piensa es un francés. Claro. Y en realidad se hace con lomo, con espinaca, con una duxel de champiñones, medio complejo, y con hojaldre real. Vamos a utilizar masa comprada, que es más sencillo, y carne picada, que es más económico. Así que vamos como... El troncho trucho. Por eso tiene una verdurita de sabor. Acá hay una carne picada especial, muy linda. ¿Hay menho? No, no hay menho. Pero vos preferís carne picada especial para este. Especial, ¿por qué? Porque... No te da tanta grasa. No tiene, ves que tiene un poco de grasa, ¿eh? Tendrá un 20% de grasa con toda la furia, ¿eh? Un saludo a Furia si nos está viendo. Un beso, sí, lo juro. Escucha. Vamos a... Vamos a hacer un reogue de vegetales que le van a dar sabor a esta carne picada. ¿Pueden ir crudas? En principio no. En principio no. ¿Por qué? Porque son cortes en cubitos para que se noten. Ahora lo vas a descubrir. Bien. Todos juntos, all together, aquí, ¿eh? Aceite común puede ser o aceite de olivia. De olivia no, de oliva. Dios mío, Dios mío. Llegamos bien. No, no, sí, sí. Hablando de espinaca, ¿no? Yo estoy disfrazada de espinaca hoy. Está bien hoy, ¿eh? Un poco de sal, claro que sí. Hay una persona que me dice, ¿cómo salan en la escuela de cocina? No es tanta la sal. Te parece un poco, Marta, pero no es tanto, ¿eh? No es tanta sal. Bueno, pero igualmente lo pueden evitar poniendo pimienta, qué sé yo. Sí, que no les tengo que poner. Sí, obvio, obvio. Solo porque nos gusta. Igual ahora se está usando en los restaurantes no salar tanto la comida, ¿viste? Anoche comimos y la comida estaba muy rica y no tenía tanta sal. Sí, es verdad. Y cae mejor para mí, ¿eh? Sí, cae mejor. No te inflamas tanto. No te inflamas tanto. No, bueno, y aparte parece que la sal no es, ¿viste? Los riñones, todo un tema. No es buena, sí, sí. Pará que Paco estaba consultando con Mónica, me parece. Está chiquiado de mío. Si tenés data, porfa, obvio. Estoy chequeando la data que habías tirado de Coco, que dice que el Wilma Wellington se creó en homenaje al primer duque de Wellington, Arthur Wellesley, y su victoria en la batalla de Waterloo, 18 de junio de 1815. ¿Waterloo? Bien, poneme Waterloo de agua. Waterloo y... ¿Es de Inglaterra? Inglaterra, sí, señora. Muy bien. ¿No dice quién lo creó, no? En England. El notaría llegando la información. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Ahora te paso la tarjeta, así pagamos. Sí, hay que pagar Mónica. Vamos a poner esto. ¿Qué es esto? Apio. No está el wifi. Ah, mirá, apio. Yo soy un gran defensor del apio. Creo que no tiene el lugar que se merece en la cocina actual. Volvamos al apio. Volvamos al apio. Hay que volver al apio, loco. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué más le ponemos? ¿Zanahorita tenés? Sí, gracias. La estaba olvidando. La zanahoria me la cortaron más chiquitita porque son una genia las chicas. Y el... Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya voy, ya voy. No, no, no. Porque tengo un tiempito por delante. Ah, tenemos como 38 minutos. Claro, por eso. Yo voy quitando acá los bouts. No, no tanto, no tanto, Coco. Zanahoria. No, pobre Paquito. Zanahoria que está picada un poco más chiquitita porque para que se cocine más rápido porque obviamente es... Madureli. Madura la guacha. ¿Puede ir rayadita también ahí? Puede ir rayadita, claro que sí. Muy bien. Ya es otro corte. Yo lo que quiero es que al corte bobea los cubitos de la verdura. Ah, se vea, ok. Viste, para huelintearlo, digamos. Claro. ¿Y eso? Estos son cubitos de papa que pueden ir crudos. También cortados por los zumpalumkas. Chicos, qué perfecciones se corten, por favor. No, no, no. También. Pueden ir crudos, pero acá le dieron una blanqueadita que podría ser en el microondas, podría ser en agua caliente con un poquito de vinagre y sal para que no se desarme. Todo esto le va a conferir un sabor muy lindo a la carne picada, ¿ok? Estás muy bien hablado, Pucho. La conferencia. Estás muy bien hablado. Hay una conversación en este equipo, pero... Dura poco igual, dura poco. Muy en eje, muy bien hablado. Sí, corro la carne un minuto. Muy Lambertini. Hoy sí que tengo... Muy Lambertini. Sí. El cumpleaños es de lo que tengo a la garganta, que ya llevo un año y medio, ¿no? No le festejamos el cumpleaños. Tengo acá... La pollo fest. La pollo fest. La chica fest. La chica fest. ¿Te gustaría? Tengo acá champiñones, conocidos como champiñones de París. Solo la puntita le quitás esta parte, que es como un poco dura, pero el resto lo podés utilizar todo, picarlo o cortarlo así en situación de lámina, ¿eh? Como quiera, no pasa nada. Cortamos un par más, ¿eh? Bien. Porque esto es televisión. Muy bien. Ok. Televisión. Sí, también vamos a utilizar este relleno. Vos sí podés. Este es el dato importante del día, ¿eh? El relleno tendrías que tenerlo frío. Yo igual tengo un secreto para enfriarlo rápido, pero todavía no te lo voy a contar. Ah, quedate ahí, quedate ahí. Esperá, Mabel, esperá. Qué secretero. Que no te agarre la ansiedad, ¿eh? No te agarre la ansiedad. Lo tengo cerca al secreto. Esperá un minuto. ¿Qué me interesa? Florencia, Moni, cara de no sé qué vas a decir. No te vayas, Mabelucha, que ahora viene el secreto de Coco. Perfecto, perfecto. Sí, sí, saca claro, no sé. Ahora van a ver el secreto de la enfriada. Esperá un minuto, esperá un minuto. ¿Cuántos secretos que guardan? Vamos para acá, con la champiñonera. ¿Alguna vez fueron a una champiñonera? Sí, secreto de la montaña, gran película, ¿eh? Sí, yo fui y junté hongos, uno por uno. Mamina. Es lindo, viste que hay como, no sé si hay como 120% de humedad o más. No, es tremendo. Y hay como una humedad, nunca fueron... Hay olor a humedad, además. Sí, muchísimo, muchísimo. Hay olor a hongo, básicamente, olor a humedad. Y los ves chiquititos naciendo en la tierra, ¿no? En la turba. En un sustrato. Sí, es turba, claro. Un sustrato a base de turba que lo traen de la Antártida, si no me equivoco. ¿Me estás hablando en serio? Arrancó la aventura del hombre otra vez. Tampoco de la Antártida, no sé si de la Antártida, del sur, creo, sí. El sur. Sí, sí, en la Antártida, no sé si... Es carísimo si te lo traen. Te averiguo el dato. Averiguá. Pero te lo discute, te lo discute, ¿eh? En el irisar, dicen. No, en realidad es la turba que se hace, es como una especie de sustrato que se genera debajo de los pinos. Entonces se hacen como un... Dice que el pino va alargando como esa... La pinocha. Claro, la pinocha. La pinocha, la gente de chocolate, un saludo, ¿eh? Un besito para la pinocha. Buenos chocolates. Sí, que maten algo de la pinocha, es verdad. Caía la pinocha. Pero en serio, y ahí se va como... Ya estamos en cualquier... ¿Por qué no se dan todos a la rara? Ay, escuchá. No, terminá la idea, pocha, no pasa nada. Cerrá, cerrá la idea. Cerrá la idea. Alberja puse, alberja, ¿eh? Y viendo que pinocho se moría. Ay, no, qué triste. A la sabe, a la sabe. ¿Por qué las manos, no? Nosotros no la tenemos esta. No la tenemos esta. ¿Ustedes qué veían? La ola está de fiesta, Flavia Palmiero. Sí, juguete conmigo. Sí, juguete conmigo, claro. Verano del 98. Cebollita. Bien. Estamos en el tsunami de la verdura que viene y va y viene y va en la sartén sin parar. Le pusimos arvejas. ¿Qué arvejas, Mabel? Arvejas congeladas. No sé qué habrán dicho, pero una barbaridad imposible. Cuando hay tanta risa... ¿Cómo se prendió fuego pinocho? Pobrecito. Son de terror. Es más bien, parece, chico. Yo sigo poniendo sal de los nervios que tengo, chico. Me pongo nervioso, me da un calor. Acá detrás de cámara dicen, ¿cómo se prendió fuego pinocho? No, basta, basta. ¿Te animás a una punta de ajo? Pero una punta, nada. Sí, sí. Ahí, mira. Tuki. Yo ya me animo a cualquier cosa. Prende más atención a coco, chicos. La arveja puede ser congelada o puede ser alguna de las que no son tan oscuritas. Claro, hizo chispa con eso, seguro. Escucha, The Time of Malta. Ay, me voy para acá. ¿Cómo enfrió esto? ¿Cómo enfrió esto? A ver. Aguantá, eh. Aguantá, aguantá. Pinocho le crecía la nariz cuando... Aquí lo hemos escondido. Flor, no te contó esta. Un plato en el freezer, Mabel. Una placa en el freezer. Míralo. Lo tirás acá. Si no tenés freezer, bueno, está jodido, pero ahí está. Sácalo de fuego. Páralo todo es mucho, pero ahí va con esa cantidad. Está muy bien esto, eh. Se me fue una alberja, ¿no? Ahí, se te escapó la alberja. Una alberja rebelde. Volvió el gaucho, chicos. ¿Cuándo vuelve el gaucho, chicos? No, el gaucho tiene que venir el lunes para la previa del... Sí, sí. ¿Qué? A mí se me hace. Nos llegamos, chicos. Yo me voy a apoyar acá porque estoy durmiendo. Uy, está cansada. Che, vos esto dejalo enfriar un poquito más de lo que lo voy a enfriar yo. ¿Qué le vamos a poner a la carne picada? Mientras tanto, sal, pimienta. Sal. No lleva huevo en el menjunje, para nada. Sal, pimienta. ¿Te gusta la nuez moscada? Puedes poner nuez moscada, pimentón, tranquilamente. Bien. ¿Cómo calculo la sal para la carne picada? Una cucharada. Al ras, sopera, por cada kilo de carne picada. Y con eso tenés una buena cantidad. Al ras, no montadita, no para arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. No, claro, no copetona, digamos. ¿Sí? Che, de paso te digo, el 9 de julio va a haber un menú coco café, que estaba pensando. Que siempre me olvido de contarlo. ¡Cucha, coco! Porque la gente me lo pidió, porque lo hice en la otra fecha patria. Hay empanadas de cortadas a cuchillo, de carne, y hay locro que, de modesta aparte, me sale muy bien. Y pastelitos, que la otra vez no hicimos, vamos a hacer pastelitos para ver si pide pastelitos. Los creen, los creen también, locro también, los creen, me hace decir. Tienen que reservar, ¿no, compito? Sí, solo con reserva, porque si no es un lío y la gente después se enoja, ¿viste? ¿A dónde llamo? ¿Hacé 800 coco? No, hay, ahora después lo ponemos en las redes con un WhatsApp, que yo como más sencillo. Sí, coco café. ¡Uh! ¿Está bien? ¡Ay, ay, ay! La pimienta. No, no, me comí la pimienta, me dio... Bueno, un poco se enfrío, un poco no. Ahí está. Tuki, tuki, tuki. Para, escuchar una cosa. Está un poco caliente todavía, sí. Vos es jaquenfrí. Acá tengo un poquito frío, mirá. Bien. Magia. El lunes puede venir el gaucho, porque me gusta mucho. Sí, si quieren, sí. Me gustaría que tenga unos bigotes el gaucho. Ah, ya está pidiendo más. Gaucho bigotudo. Sí, sí, así como Mario Sánchez. Tipo mexicanote. Pero vos tenés barba y bigote. Sí, yo tengo barba, ¿para qué? Para eso, pero bueno, querés unos bigotes más mostacholas, más mostachos. Como la peluca del chico que vimos atrás en la fiesta, sí. Ah, una peluca. Bueno, no importa. ¿Qué estamos...? Está pidiendo cosas raras, coco, che. Si quiere disfrazar, coco, quiere garrar. Se quiere montar. No, pero de gaucho, de gaucho. De gaucho, de gaucho. Se quiere montar de gaucho. Sí, claro. Porque además le sale como de adentro, viste, otro coco. El chamamé es este. ¿Qué estoy haciendo acá? En un bowl grande, en una chótola, como se dice en italiano, mezclamos la carne picada con todas las verduras. Acá hay mucho sabor en esta situación. ¿Querés una chótola más chica? Una chotolina. ¿Una chotolina? ¿Coco? Una más pequeña. Dígame, dígame todo. Voy yo, voy yo. En el caso cuando lo hacés con lomo, que va entero el lomo. Sí. ¿Cómo hago con todas las verduras y todo lo que le estás agregando? No, en este caso es solo para este caso de la carne picada. Si vas a hacerlo con lomo, se utiliza la espinaca, que se puede procesar, si querés, o picar chiquitita. Y se utiliza solamente esto, que es la de uxel de champiñones, que es el champiñón picado chiquitito. Con una cosa que se ha perdido mucho, que es el yalot, pero puede ser cebolla tranquilamente. Ah, ok. Ya lo tengo, pocha. Relajen igual, tomen mate. Estamos tranquilos. Sí. No se trecen. Por eso, en realidad, esta versión, corvetita, corvo, como le dijo Paco, que me encantó. Corvo es raro. Querida corvo, es para la carne picada. Es para darle una onda a la carne picada, que además la vamos a centrar con queso, le vamos a poner un queso en el centro, ¿sí? ¿Es importante amasarla mucho? Sí, es importante amasarla mucho para que se despierte, despiértate colágeno, para que se despierte el colágeno y quede un poco más rígida, porque pensá que no le pusimos huevo a esto, ¿te acordás? No, pero igual le ponemos un huevo infernal. A la vida, a la vida. Un huevo infernal. Esto, ahora va a jugar esto, ¿eh? Eso sobra. No se mareen. Vamos a utilizar una masa comprada, ¿sí? La que quieras. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Vas a tirar eso o la masa? Estiro la masa y lo pongo arriba. ¿Está bien o no? Uh, no le gustó. Le cambié la jugada. Me cambiaste la jugada. Me miramos diciendo, ¿para qué lo hablamos antes? No, claro. Qué picante todo. Qué picante todo. Ponele, me cambiaste la jugada. A mí. Chiquitita, dime por qué. Qué picante todo. Qué picante. Sí. Se está picando. Viste, cuando en un trabajo todo el mundo llega con los gustos al viernes, bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía te falta vos, Gaucho, así que mucha suerte. Mi amor, mi vida. Sí, 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 sí. Mamina. No prometo nada. Mamina. Sí, pa. Muy bien, entonces, estira usted la masa. ¿Qué masa quiere, Mabel? La que quiera, la que tenga. Puede ser hojaldrada, puede ser criolla, puede ser light, puede ser con semillas. La que a usted le guste, no se haga ningún problema, claro. No cambia mucho. La moja un poco, con agua que tome en su casa, así, la moja con eso. Estamos usando un método todo en el mismo vaso. Le da una bendición, le da una bendición, porque esto me va a ayudar a que después... De ahí pasó la crema bariloche, ahora pasamos de... Si vos tenés que mojar algo, avisá, Paco, que te guardamos el vaso. ¡Claro! Estaba tomando el agua yo. Ay, perdón, pocha. Allá tenés la otra, la de cherry mía. Y si tenés una infusión de dedos. No sé. Soy un bestia, ya sé, pero bueno, sí, sí, sí. Mirá, mirá, la estirás un poco. Mirá qué lindo eso que hiciste, ¿eh? ¿Ha visto? Bueno, ¿eh? Son dos mundos que no colapsan, se unen, chicos, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Son dos hemisferios que, no sé, se unen, ponele. Estás muy bien para el Tetrix. Espanjé ahí. Sí, sí. ¿Qué hacemos acá, entonces? Le quitás... Son muy esteta, ¿viste que te dicen son muy esteta? Son muy esteta, ¿significa que te gusta la estética? Sí, claro. Ah, ok. No, no, por la duda, pregunto. Es más o menos. ¿Pintamos como taza? ¡Pintamos! Sí, pocha. Menos mal, porque era lo que seguía. Pintame la colita. No. No, la carita. ¿Cómo era que la canción? Ahí va. Ahí. Terrible, terrible. Descansó bien, Dami. Lo ven, Paco. Dale, Paco. No, no vio el partido. Mi corazón, bien. Muy bien. Paco, parece que es Viernes. ¿Viva bien? Sí, Paco. No, no. Es Chirolita. Es Chirolita, sí. Así se rompe la silla, por eso así claca, claca. Corbeto es Chama y él es Chirolita. Dios mío. No lo puedo levantar, Che. Imagen tremenda. ¿Qué va a pasar con esto? La carne picada va a alargar su jugo. ¿Por qué? Porque está cruda. Entonces yo, lluvia, lluvia, lluvia de alguna galleta salada que puedas moler. Puede ser la de arroz de nuestros amigos, si siguen siendo amigos. Sí, él ahí va claro. Sí, porque... Ah. Sí, ok, bueno, ok. Eran amigos, se fueron del grupo. Pero... Pero... Alguna galleta salada. Puede ser pan rallado, pero yo prefiero que sea una galleta molida, la verdad. Ah, bien. Estás cambiado de roles hoy, están todos como en otro lugar. Bueno, entonces... No, no, no hablamos el otro día de cambio de roles. Que al final íbamos a hablar, no dijimos nada. ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber? Dios, por suerte. No, por suerte. Acá en el programa le hizo Paco. No, no, acá en el programa le hizo Paco. ¿Quién maneja la moto? Claro, yo cambié roles acá. ¿Vos cambiaste de roles? Yo fui Corbeto. Ah, fuiste Corbeto, sí. Me parece que estoy poniendo mucha cantidad, ¿no? Está bien, mucha suerte. Claro, claro, es por ese lado, chicos. No importa, chicos. Me la recontrabanco. Bueno. Aunque le puse mucho. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle queso. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Pocha. Acá hay una inversión grande. Acá hay cheddar, por ejemplo, situación cheddar. Pero podrías ponerle un queso de máquina, que puede ser el fimbo, que puede ser... Gouda. Gouda. Sí, total. Mar del Plata. Total. Muzarela no, porque se ablanda mucho. En el medio la ponemos, ¿querés? Pero le ponemos una capa doble de esto, porque somos unos locos. Bien. Rejegui, rejodido. Y este va a ir acá, mirá, a completar acá. Ahí está. Ahí está. Y en el medio va la musarda. Qué cosa rica esto. ¿Qué pasa? ¿Está bien? La beba flor que se está alimentando. Es un rotolón lindo este. Pero abundante, qué boquita, no es como Paco. Es un rotolón. Te llora por eso, por la cantidad de queso que tiene. Y no se escapa, ¿no? Que llore, que llore. El rotolino. Bueno, vamos. ¿No le querés dar... ¿O no? Sí, sí. Bueno, yo iba a hacer así, mirá. A ver. Una vuelta hago yo. Está bien igual la pregunta de Monteverde, ¿eh? Sí. Y después de esto, lo que hago es lo doy así. Ah, sí, sí. Te pone la sabrita. No, no lo que hago. No, muy bien, muy bien. Pero tengo que hacer esto, ojo, porque no se encierra del todo. Si no, me va a quedar la masa en el medio. ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. Ah, picarones loco. Está buena esa aclaración. Pensaste que la iba a cagar, ¿no? Pero no. Es como una bolsa de dormir. ¿Cómo? Es como una bolsa de dormir. Total, total. Ahora sí, ahora sí, métele. Sí, no, tiene un manejo de... No, no, yo hice curso de celebración de troncho, chicos. Tiene un manejo de troncho que es una cosa hermosa, ¿eh? Para mí los tronchos son los mejores, son los de coco. O sea, son los que quedan bien. Curso de celebración de troncho con Daniel Lomaso. Mira qué hermoso te quedó. ¿Sí? Mirá, mirá. No, no. Gracias, va a ocurrir. La bala perdida que se encontró en el fondo de la acción. Es una bala de cañón. Sí, vos, está horrible. Lindo bebo, ¿eh? Sí, qué lindo que quedó. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo que explicar el puré todavía. Hermoso. Tranquilo. Ahí aceleró, aceleró. ¿Qué pasa? Si yo le pongo huevo puro, no. Mejor un poquito de agua. Mejor un poquito de agua. ¿Cómo rinde el agua? Está agua para todo, ¿eh? Si tenés que hervir pasta, guardala. La crema varilochis. La crema varilochis le da coloración. Porque de esta manera está más ligero. Corre mejor el huevo en la pincelada que vamos a hacer ahora. ¿Qué ocurre acá? Vamos a hacer, vamos a intentar hacer lo que ellos hacen, que son muy prolijas las chicas. Sí, está bien. Lo voy a poner así. Estaba pensando cosas, pero no importa. A vos te sale mejor que a mí esto, te digo. Estás para hacerlo vos. Igual yo diría, primero que lo pinta. Pero primero capaz lo pintás. Y no se, pero no se va... Yo lo pinté con huevo. Un pincel. Pará que te traiga un pincel, pará. Pero acá tenés. Ah, no lo veía. Ah, tenés. No veo lo que tengo al lado. Estoy hoy. Ahí está. Es que anoche me sacaron, viste, como no salgo nunca. Claro. Anoche salimos a comer con los pochos y... Una copista. ¿Quieres otra copa? Bueno, otra copista. Noches alegres, mañanas tristes, chicos. Sí, sí, sí. Otra copa es que se clavaron. Mirá la coloración. Un tubito. Sí, entre una cosa y otra. No hay que salir los jueves. No, no. Un tubito. Vamos los jueves. La coloración va a estar dada por el huevo. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Ahí me acomodé. Tenías razón, ¿eh? Háganle caso a Monteverde, no a mí. Ahí está. ¿Así les gusta? Así es. Me encanta. Sí, y si no, primero pones todas así y después las vas cruzando. Yo dije lo mismo, pero ella me dijo que no. Me cambió. Vení, vení. No, no. Me dijo que me lo maestres. Vení. Pero es tu receta. No, porque a mí me gusta, me gusta que lo enseñe ella, que la tiene re clara. A ver. No, yo soy muy, yo soy muy, ¿cómo se llama esto? No me sale ni la palabra. Democrático. Laxo. Mirá lo que hace, ¿viste? Ella... Ay, qué raro. No, no, escúchenla, mírenla porque ella sabe, ¿eh? Bien. Acá porque sobró esto, le meto acá para no desperdiciar. Viste, porque ella, me gusta que lo haga ella, porque ella... Ah, la tiene atadísima, ¿eh? Claro, por eso. En realidad el Wellington se hace así como lo está haciendo ella, con un tramado, chicos, ¿eh? Qué bien que en crochet seguro que la trabaje, ¿no? No con un tramado, le, con un tramado. Ojo, no confundamos. Crochet uno. Es una letra y una gran diferencia. Linda la momia, ¿eh? Tután Camones. Tután Jamón. Es la flor más bella, qué lindo. Ah, bien, sí. Te amamos, Flor. Ahí. No le gusta nada a ella, pero bueno, muy bien, ¿eh? ¿Y ahora qué hago acá? Para mí. Al horno se comoda, ¿verdad? Sí, vas a ver que en el horno sale perfecto. No, vos que en el horno se empareja todo, Marta, no te preocupes. Igual habrá que ver lo que sale del horno. No, del horno preparate. Ahora sale la focaccia de Paco. El horno sale la focaccia de Paco. Sale un roto. Y encima de esto le ponemos más huevo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuatro minutos? Uh, ¿cuánto tiempo va al horno esto? Por lo menos, ¿cuánto y menos? 40 minutos, ¿eh? 50 minutos. Necesitás que la carne picada se cocine bien. Claro. Por ende, ergo, no pongas muy fuerte el horno, ¿eh? No lo pongas muy fuerte, ¿eh? Bueno, ya está. Te copaste, ¿eh? Hacelo en Santa Clara. Está bien. Un horno medio, un horno medio, 160 grados al horno. Bien. Y vamos ahora a hacer el puré. Un puré de brócoli. Se me cae el pantalón. Un puré de brócoli y... Para el que tiene una granada, ¿no? Acá. Más o menos. No me quedo de este lado, si no, chicos. Así lo quedamos ahí. ¿Qué les parece? Sí, sí. Puré de brócoli, chicos. Puré de brócoli y queso cheddar. Un puré de papa clásico que vos hagas, ¿eh? Y siempre, obviamente, que hago un puré, trato de hervir la papa lo más entera posible. Que eso, obviamente, lleva más tiempo. Pero, ¿cuál es el beneficio? Toma menos cantidad de agua y queda más cremoso, ¿sí? Perfecto. Esta agüita la voy a retirar de acá. Dale, dale, para que nadie la tome. Sí, tirala, tirala. Sí, vamos a cortar un poco de brócoli que está precocido. Sí, el puré siempre también hacelo con qué. Con la leche caliente o con una mezcla de leche y crema caliente. Pero nunca con la leche fría, porque si no, se agruma, ¿eh? Se agruma y se pone raro de textura. Si está caliente ese puré, me voy para ahí. ¿Me voy para ahí? Me voy para ahí con esto. Tengo, entonces, un poco de brócoli. Y acá tenemos un poco de queso cheddar también, porque somos unos locos bárbaros. Pero podría ser otro queso que te guste. Muy bien. Brócoli, queso azul, se le da muy bien, ¿eh? Le va muy bien eso también. Ah, es verdad. Llevamos todo esto para allá, directamente. Muy bien, una buena pareja. Bien, pocha, bien. Muy organizado estás, ¿eh? Y para hacerlo más rápido, ¿viste? Más rápido, bien. Acá tenemos un puré, entonces, de papa, que Flor ya me lo pisó. Y le vamos, ¿qué pasó? ¿Estamos viendo? No, porque si fue mi compañera, puse un pincel como para... Ah, bueno. Tenemos un poco de leche, jueguito. Y vos me vas agregando, si querés, un poquito de sal, pimienta, no es moscada. Voy. ¿Qué les pasa? Sí, voy calentando esto. Ahí está, muy bien. Sí. Sal. Pimienta, no es moscada. El queso cheddar, los brocolinos, la manteca, todo. Pocha, todo. Bueno, voy, voy, voy. Sí, se labura. Voy con todo. Sí, ¿cómo se regenera un puré de papa? ¿Cómo? ¿Cómo? Un puré de papa que sobró. Microondas es una opción, con un chorrito de leche. Y si no, a fuego, corona, muy bajito, siempre con un poquito de leche abajo, porque el puré tiende a secarse en el frío y a compactarse. Y si no, en baño María. Pero bueno, en baño María, vos lo digas, no lo utilizás. No, voy. Sí, sí. No, no, no. A veces hay que usarlo, en baño María. Sí, sí, sí. Un poquito más de leche. Y ahora sí, echale nomás el cheddar y el brócoli. Voy, voy, voy. Que ya llega Rigoli. Voy, sí. Ya lo tenés, ya lo tenés. No, falta Paco, obviamente, chicos. Se me cagó. ¿Qué cayó? No, se me cagó la leche un poco de... ¿Eh? Lo mío en tres, cuatro lo saco. No, no, tenés tiempo, tenés tiempo, listo. ¿Tres, cuatro minutos? Bien. Vamos con el brócoli, entonces. Sí, sí. Qué rico puré. Rico puré, muy rico puré. Muy nutritivo. Muy completito, muy completito. Ahí está. Mezcle bien, caliente bien, que derrita el queso. Esa es la idea. Así que por eso el fuego no puede ser tan alto para regenerarlo. Si les parece bien, están todos de acuerdo, vamos a la receta. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Vamos a la receta de Coco Pan de Carne Wellington. Vas a necesitar una zanahoria, una rama de apio, una papa, un diente de ajo, 250 gramos de champiñón, aceite de oliva, cuatro ramas de romero, más perejil picado, arvejas congeladas, 500 gramos de carne picada, harina, queso cheddar y 500 gramos de masa hojaldrada. Aparte, puré de papas para acompañar con brócoli, blanqueado y picado, queso cheddar rallado, huevo para pincelar y amapolas. Esto se hace así, primero puré y después pinchás. Ahí es. Si no, no lo podés casar, chicos. Enseñamos todo en esta escuela. Sí, a comerte el troncho. Y que entre todo. No, no, no. Está regaliente esto, chicos. Tengo miedo de quemarme hasta el... Soplen y así es como cuando la hace a Malvi después. Ahí. No. Espectacular y además ese puré es todo lo que está bien, ¿eh? Rico el puré. Qué rico puré, chicos. Mirá cómo te llora el tronchito. Espectacular. No, no, una locura. Y nos vamos con el pacotín. Vamos con todo. Vamos con pacotín. Con pacotillo. Vamos entonces rápidamente, ¿eh? Pacotillo de la gente. Un beso apurita. Vamos a hacer una focaccia. Pero versión express, versión rápida, versión que puedes hacer en un día, en un par de horas. Me encanta. En un TikTok. En un TikTok, exactamente. La focaccia generalmente es un pan, un híbrido entre un pan y una pizza que necesita una fermentación larga de heladera de varios pliegues, horas. No tanto laburo, pero sí tiempo. Bien, sí. Esta es express, hace más rápido y casi sin amasarte, digo. Es muy, muy fácil de hacer, así que anótala. Qué bueno eso, me encantó. Y ahora que se viene la semifinal de Argentina y ojalá estemos en la final. Chicos. Esta focaccia con un... Para una picada. Qué rico. Sos un rey. Una reina. Qué hermoso. Atención, es una masa que va a necesitar mucha hidratación, alta hidratación. Para eso vas a usar, yo estoy usando 600 de harina y 300 de agua. Ah, bien. Perdón, 400 de agua. 600 de harina y 400 de agua. Esto igual creo que es la mitad. Esto debe ser 300 de harina y acá capaz que hay, bueno, más o menos las proporciones a 600, 400. 600 de harina y 400 de agua, ¿ok? Las proporciones... Mirá la receta y copiala. Siempre las damos como el cúbulo. Ya fue. Somos únicos, la verdad. Claro, las proporciones nunca están, pero bueno, después fíjate la receta, Mabel. Claro, vos velo. Andás fijándote. Te va a quedar. Andás fijándote. Así es la idea. Bueno, entonces, meto el agua y lo bueno de esto es que no me ensucio. Casi que no me ensucio, no enchastro. Es todo en un bowl. Es fácil. Necesitas tiempo. No digo que sí, no te voy a mentir. Necesitas un tiempo, pero es un tiempo en el cual vos tenés que laburar muy poquito. Es decir, no tenés que estar pendiente 100% de esto. Bien, perfecto. Eso es lo bueno de esta... Una cara de Florencia como diciendo... Sí, no, no, no. Florcita dice... No, no, está mirando y dice... Qué raro todo. ¿Estuviste muy pendiente vos, Flor? ¿Estabas pendiente de la focaccia? La focaccia estuvo pendiente de todo, pobre Flor hoy, ¿eh? Entonces, fíjate que en caro... Sí, se vende. Bueno, mientras vos vas armando la masa... Venda, venda. Te cuento que este domingo voy a estar en Planeta 9. ¡Domingo, 20 horas! ¡Bravo! ¡Bien! Este domingo, 20 horas. Le llevamos la torta, mirá. Sí, le llevamos una torta. Así que este domingo, 20 horas, Planeta 9. Ahí estamos, exactamente. Mirá qué lindo. ¿Hay declaraciones picantes? Ah, y está también Leticia Brediche. Leticia Brediche. Ah, digo, qué cambiada, está Jimena, dije. Sí. Qué lindo. Así que no se pierda Planeta 9 el domingo, 20 horas. Domingo, 20 horas, lo voy a ver, ¿eh? Lo pasaste bien, te divertiste, ¿no? Perfecto. ¿Eh? Te divertiste. Divino. Además, hicimos mucha promo de Escuela de Cocina. Edith dice que es el mejor programa, así que... Vamos, Edith. No contaste nada, ¿no? Del equipo, cosas secretas, así, infidencias. No, no, no. Mirá cuánto brillo, ¿no? Tiene que venir Edith a cocinar, ¿no? Tiene que venir Edith a cocinar y Maya también. Ah, bueno, Maya está a la mañana, claro. Maya está a la mañana, no la ven. Está inhibido, está inhibido eso. Claro. Pero muy lindo. Lindo, lindo programa, muy lindo programa. La verdad. Linda escenografía, che. Espectacular. Aparte, ellas son unas divinas, así que... Divinas. Así que... Qué lindo, che. Así que este domingo, 20 horas, no se pierdan Planeta 9, que voy a estar ahí. La pocha se confiesa, la pocha se confiesa. La pocha se confiesa, sí. Muy bien. Perfecto, gente. Bueno, yo mientras acá seguí el proceso, pero vos no te pierdas. Harina, agua, levadura previamente activada. Siempre activamos la levadura, ya sea seca o fresca, con un poquito de agua, temperatura ambiente, cucharada, harina, cucharada de azúcar. Cuando empiece a burbujear, ya está lista para ser utilizada, ¿ok? Perfecto. ¿Cuánto para esta proporción? 5 gramitos seca o medio cubito fresca. Muy bien. Perfecto. Medio cubito vendría a ser 25 gramos. Exactamente. Bien. Es poquito para 600 gramos de harina. Fíjate que no meto mano, encaro contenedor. Tengo acá el agua que fueron usando ustedes, que sigo usando un poquito. Ay, mirá que bien. El agua del pueblo, chicos. El agua del pueblo, que fue el pasado. Está activada también esta agua. Está activada, está activada. Sí, vean. Está activada. Tiene los dedos de la pocha. Tiene todo, vean. No te preocupes. Y le voy a poner un poquito de buen aceite de oliva, ¿eh? Ah, bien. Puede ser aceite común también. Al final, siempre el aceite, decimos eso porque justamente no queremos que me encapsule las partículas de levadura para que luego la levadura pueda trabajar correctamente. Ay, que no te encapsule nada. Que no te encapsule, bebé. Dios, bebé, que no te encapsule. ¿Sí, Corvo? ¿Vino blanco te gusta ponerle la focaccia? Vino blanco. ¿Sabes que nunca probé? Queda muy bueno. Me interesa. ¿Ah, sí? Me interesa. ¿Queda buena? Sí, sí. ¿No, Flor? Me interesa. Le da un gustito. ¿Le da un gustito? Mira. Mira, acá Florencia dice que... Yo para mí no sé si no se lo tomó Florencia. Mirá que le queda todavía. Sí, para mí se tomó mucho. Veo que la masa es, a propósito, bastante húmeda y todo lo haces con un tenedor. Bien, Coco. Yo no metí mano acá. Un tenedor, un bowl y este bowl va a trabajar todo el tiempo. Así que un bowl grande porque esto va a leudar. Abate, una chotola. Ay, qué miedo. Una chotola grande, ¿ok? Una chotola grande. Ay, bueno. Este es el punto, ¿ok? No todos pueden igual. No es tan fácil conseguir eso. Bueno, esto es un tema, esto es un tema. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Hola, mi amor, gracias. Voy a tirarle una película fina, sobre todo en los bordes, de un bowlito de aceite de oliva. Y esto lo voy a cubrir con un papel film o una bolsita limpia. Sí. Y lo dejas en temperatura ambiente. No lo voy a llevar a heladera y lo dejas por lo menos una horita. Bien. Luego de esa hora, hacemos lo siguiente. A ver. Mirá cómo empezó. Gracias. ¡Oh! Mirá que es esto. Qué gran chotola que consiguieron. Claro. Creció la masa y creció la chotola también. De boca más ancha. Claro. Algo que está bueno, Paco, es ponerle al film un poquito de aceite, ¿o no? Estaría buenísimo. Pero bueno, no corría pasando. No aconteció, no aconteció, chicos. Mirá cómo se desipa. Con esto te hago un centro de mesa después. Claro, con esto te haces una pizza. Te haces una pizza acá. No, yo lo que te digo es algo que está bueno. No, te haces para la cara, ¿viste? Que se usa ahora. Claro, una máscara facial. Claro. Me lo meto acá y no es algo mal acá. El skin care. Un skin care, bien. Perfecto. Escuchame, te tiro un tip. Atención, un poquito de aceite, como hizo el corvo, y luego le vas a poner tres capitas del film finitas. ¿Pero por qué? Porque la vas a sacar y la vas a poner varias veces, ese mismo film. No me utilices mal el film, ¿entendés bien? La auspicia de la papelera. Yo así como lo pongo, voy a seguir haciendo pliegues. Esto va a ser tres pliegues en total. ¿Te lo tengo, querés? Ténemelo vos, que estás tan amablemente ahí. Te lo tengo. Bueno, primer pliegue, gente. Pasó una horita al lugar cálido de tu casa, al lado del modem, la heladera, en el baño, después de la ducha, como dice Coco. Sí, sí. Vos probá lo de la ducha con el vapor de la ducha. Es un gran lugar. No falla, Marta, ¿eh? Es un gran lugar porque te resume. Humedad y temperatura. Bueno, ¿vieron? No sale con aroma a shampoo, crema de enjuague. No, 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 no. No, dije, me dieron un miedo. Me da miedo hasta el mismo. Prende el extractor, yo qué sé. Le puse un poquito de aceite, ¿bien? Por los bordes, ¿para qué? Para no enchastarme tanto. Ahora sí te vas a enchastar, pero un poquito nada más. A ver. Le puse un poquito de aceite por los bordes y ahora arranca el momento del famoso pliegue. No te enchastras, mira. Me gusta esa acción a mí. Ah, me gusta. Casi que no te estás trabajando. Estos pliegues son muy importantes, ¿no? Son fundamentales para desarrollar el gluten y para que luego quede todo atrapado en el aire y que crezca la focaccia y sea hermosa, ¿eh? Por esa acción, por esa acción, se merece. Mirá qué linda. Lindo, lindo chiripá, ¿eh? Lindo chiripá. Lindo chiripá. Lleva bastante aceite, como ustedes pueden ver, así que usan buen aceite de oliva. Y ahora va a ir un segundo proceso de deudado a temperatura ambiente. Comprate nada más, Juana, declara. No, puede ser con aceite común. Sí, puede ser con aceite común. Y ahora, mirá, ahora utilizamos este de vuelta. No gasto papel film, papelera doble A. Te amo. La queremos cuidar. No me tires nada, lo utilizás de vuelta y esto, lugar cálido. Una horita, repetí este proceso dos a tres veces, es lo ideal. Ah, ¿no era express? Era express. Comparada con la otra que llevaba más tiempo. No, claro. Ahí está la cara que ponía Flor. La focaccia con pliegues lleva diez pliegues, cuatro días. Claro, claro. Él la está haciendo más sencilla. Claro, claro. Yo lo defiendo un poco. Se sorrojaste. Lugar cálido, ¿eh? Lugar cálido. No, para mí express es pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Sí, total. ¿Qué cálido que está esto? Tócalo, tócalo. Está re cálido, ¿viste? Calentita la chótola. ¿Tenés calentita la chótola? ¿No? Mirá. Calentita. Calentita la chótola. Mirá, qué linda. Tomá, llévate la chótola calentita. Tomá, calentita. Acá. Vos, cala. Llego, 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 llego. Ay, cambió, se mudó. Se mudó de chótola. Se mudó de chótola. Se mudó de chótola. La chótola va cambiando. La chótola. La chótola va cambiando y se te cambia de forma. Ahora es para... La chótola itinerante. Cuadrada itinerante. Bueno, basta ahí, Fabiola. Por cada año eran dos milímetros para abajo, acordate. Ah, por cada año dos milímetros. ¿Cae? Por cada año para abajo, sí. Ay, qué triste. Pobres. Sí, sí, sí. ¿Lo sabían ellos? Ahora lo saben. Cada año dos milímetros. Debe haber ejercicios para solucionarlos, chicos. Los chótolos. Bajan los chótolos cada año dos milímetros. Dos milímetros. Cada un año dos milímetros. Dos milímetros. Debe haber algún ejercicio, seguramente. Y a los ochenta que hace... Pumba, pumba. Ah, lo va buscando una carretilla. Y como Neuston. ¡No! ¡Ay, pobre! Sí. Está chequeado. Está chequeado por la ciencia. Sí. Y por... Y lo fotógrafo. Por Chayanne. ¡Ay, sí! Chequeado por Chayanne. Chicos, ¿qué va a pasar luego de esos tres pliegues? No, no sé. La verdad que no tengo la menor idea. Me gusta tu look de prefecto hoy. Estás como... ¡Ay, qué no! Llegás del aeronáutico recién. Sí, sí. Soy la... ¿Cómo se llama? La aviadora. Sí, sí, sí. Sí. Luego de esos tres pliegues, la vas a pasar a una placa aceitada. La vas a cubrir. Vas a dejar de dudar de vuelta. Fundamental. ¡Otra! Llega un rato. Y el último de dudado. ¡Apa! Un poquito de aceite de oliva por arriba. Sí, de oliva de vuelta. Puede ser aceite común también. Y voy a hacer el clásico y querido. Me voy un poquito en la mano. Es la focaccia tantra. Ah, con agua. ¿Te gusta vos? Dale. Ahora sí, momento focaccia, que es el momento en el cual empiezo a introducir los dedos. Tendría que empezar a producirse la magia, que es que se forman esas pequeñas burbujitas de aire, ¿bien? No las estoy viendo, pero... No estarían llegando. Pero ya van a venir, ¿eh? Igual, qué placentero. Ya van a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí hay una pequeña. No, no estaría llegando. Mil tiros le pegás. Es así para mí. A favor de Paco, digo que puede ser que haya mucho calor acá adentro y se ha explotado. No, así, 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 así. A ver, entrale. Capaz más suave. No tan tiro. Ahí va, ¿ves? Ahí. Tenés que hacerlo como ahí. Mirá. Llenate los dedos de aceite. No te pongas nerviosa, Jimé. Ahí, ahí, así. Ahí va, mirá, vas a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Me gusta tu entusiasmo igual, ¿eh? Sí. Van con tu entusiasmo un montón. Acá sí, sí, para mí va a salir, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va, hay una pequeña. Ahí va, hay una pequeña. Respetemos a la focaccia, chicos. Ahí, hay una pequeña. Tiene un lejos de una pizza de Chicago, ¿viste? De la deep dish de Chicago. Pará, déjame a mí, a ver, un minuto. Pará, voy a bajar los bordes estos de acá. Bajame los bordes, sí. La pelopincha, a ver. La pelopincha, bajarla. Hasta la niña que viene no se usa, chicos. La pelopincha hay que guardarla. Sí, hay que guardarla con maicena. ¿En serio? Para que no se rompa. Sí, para que no se rompa. Sí, para que no se rompa. Y no se te llena de hongos, ¿viste? Ahí está. A ver, pasá un poquito más de aceite. Acá vamos con consejo para todos. No sé si hicieron cuenta. Igual, chicos, la podés mandar así o no, Paco. Sí, esto va así, no pasa nada. Olvidate. Esto se infla del horno. Del horno. Este horno hace magia, gracias a Dios. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Momento de tensión. Ahí va, ahí va, ahí va. No, cenital se ve hermoso, ¿eh? Cenital está bien. También me lo inflado, no tomes así. No, no, va a salir, mirá, va a salir. Mirá, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. El plano del inhibido, chicos, hoy, ¿eh? El inhibido, chicos. Ahí va, ahí va, mirá, mirá, mirá. Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Ahí va, ahí va. Es que esas manos, esas manos levantan cualquier globo, mirá. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. ¿Y ahora cómo sigue? Bueno, momento de sembrar acá. ¿Qué tengo? Unos cherry, unas aceitunas, un poquito de sal gruesa. Para, espera, sí, en serio. Unos romeritos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Sí, sí, sí. Hasta que el frío de esta temporada es difícil, ¿viste? Qué imponería. Claro, está fresco. Los tres grados me parece que la mataron. Viste que cuando, además, todo se encoge con el frío. Todo tiende a encogerse con el frío, ¿viste? Todo, tiende a... Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aceitunitas negras, un poco de tomate, sal gruesa, me gusta poner a mí un poquito, no mucho, un poquito. Muy bien. Damos rápidamente. Temperatura, horno, clave, importante, fundamental. Arrancás con horno al palo, lo que dé, 220 máximo, que genere un shock de temperatura y luego me lo vas a bajar un poquito para que termine de cocinarse porque necesita tiempo de cocción, más o menos unos 40 minutitos, depende del tamaño de tu focaccia. Pero sí, arrancás fuerte y me lo bajás más o menos a los 15 minutos, ¿ok? Pero cuando esto tiene que entrar al horno, tiene que estar al horno, pero imposible casi. Bien, ok, bien. Es importante el tiempo, la temperatura, ¿eh? Así que en momento del horno, me voy al horno, tengo una lista que mirá que tienda que sale, me llevo hasta el horno, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Mira cómo salió, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Chicos! ¡Bravo! ¡Belísimo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Belísima esta! ¡Belísima, belísima! ¡Belísima! 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 Re fácil, re rápido, una buen mixer, necesitas entonces una buena cantidad de albahaca. Si no tenés albahaca y va muy bien también, rúcula. Queda bárbaro. ¡Ah, bien! Una rúculita. Metele con ganas de albahaca, ¿eh? Sí, sí. Metele un poco de albahaca. Fruto seco. La hoja grande a veces viene medio amarguita, ¿viste? A veces viene medio amarga. Entonces, nueces secas, un poco de queso. Tengo que usar un poquito de agua, me queda agua así. ¡Qué maravilla este programa, chicos! Te lo hace, ¿querés? Mete un poquito. No, este estaba bien igual. ¡Ah, le pone agua al pecho! ¡Es la misma! Los dos, los dos. Le voy a poner un toque de ajo, pero un toquecito más, ¿te parece ahí? Pequeño, porque está fuerte. ¿Está un poquito? ¿Cómo dice? Está un poquito, dice, de corbetas de ajo. Sí, un té verde. Un matcha le estoy poniendo acá. Una buena cantidad, un buen aceite de oliva. Y acá sí te digo que esto es aceite de oliva, no te negocio aceite común para el pecho. Perdón, y vas a mixear. ¿Por qué le pusimos agua? El agua te va a ayudar al mixeado, sobre todo porque a veces está medio seco la albahaca. Y ahí le vas dando con cariño, ¿eh? Mucho cariño, sobre todo. Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere. ¿Queso le puse? Sí, 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 le pusiste. Sal le pusimos. Está reperdido. Sí, lo que pasa es que no está llegando abajo. Se está como emulsionando en plan lactonesa, ¿viste? Pará, pará. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Estaba haciendo sopapa, ¿viste? Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere. ¿Cuánto es sal, te pido? Sí. Uy, mira, sal. Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere. Bien, bien, ahí quiere, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere. Sale, 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 ¿eh? Me escupió, chicos. Uy, no. Sí, acá ya salió el bizcochuelo que hicimos. Limpialo, tomá. Pará, acá hay un trapo, acá hay un trapo. Ahí te fue. Estoy todo empestado, chicos. ¿Por qué no podemos terminar bien una semana? No podemos, no hay manera. Ay, bueno, amigos. Qué difícil es todo, ¿no? Todo, todo, todo. Bueno, yo creo que estamos como para ir a la receta. Después hicimos un sanguchito, ¿les parece? Lo que quieras, lo que quieras. Gracias, querida, gracias. ¿Quién va a leer ustedes, chicos? Ah, yo. Bueno, para el sándwich de focaccia express con mortadella y pesto. Bueno, perdón, no sé, caliente. Tome nota, por favor, Marta. 600 gramos de harina 3-0. 400 centímetros cúbicos de agua. Un sobre de levadura seca o medio cubo de fresca. Una cucharada de té de sal. Una cucharada tamaño T de azúcar. 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Parecería un poquito más, ¿eh? Me parece. 300 gramos de mortadela. 200 gramos de queso tivo. Esto es para hacer el sanguchito. Para el pesto, 100 gramos de queso sardo. Una planta de albahaca, aceite de oliva. 100 gramos de nueces, sal. Un diente de ajo. Gracias que me pusieron la letra con letra mayúscula que la pude leer. Gracias. Bien, Fabi. Bien, muy bien. Chicos, vengo a presumir mi bizcochuelo hecho en vivo. Miren lo que es esto. Chicos, miren lo que es esto. Miren lo que quedó. Espectacular. Bien. De hecho, es vivo y salió ahora. No, no. Rece todo, chicos. Bien, corvo. Chicos, espectacular. Bueno, momento de... Se quedó caliente, entonces quería mostrar mi bizcochuelo. Para poder tocar acá. Mirá la humedad que tiene. Tocame la focaccia, a ver. No. Toma, vení. ¿Te pones un poco de aquel lado o no? No, solo de este lado. Yo le respeto por nada, loco. Un kilo. ¿Qué le gustaría que le pongamos? Todo. Todo lo que te quedas. Creo que es un poco mucho pesto, ¿eh? No, pero acá somos generosos, ¿viste? Pero viste que ahora son así los tipos de sándwiches de focaccia que te... Sí, tiene que ser novedoso. ...de bordan. Vistoso. Vistoso. Un buen queso, un queso maquinativo, dambo, como dijo Coco, un gouda. Sí. Generoso. ¿Tengo que meter unas rajitas de mortadela? Estamos dambolo todo. Mortadela, acá sí. Ahí estamos, vale. No, no. ¿Qué es eso? Es con lo justo, Fabiana. Sí, no, no. Fabiana, ¿qué es usted? Fabiana Pardo. Para la strachatela, una tenedora me dieron. Ah, strachatela, sí. Ponés un poquito de strachatela. Chochela, chochochela. Che, qué lindo que está eso. Qué lindo, ¿eh? Qué bomba de tiempo, ¿eh? No sé cómo lo va a cortar, pero... Cuando sea grande, quiero ser como vos, Paco. ¿Le ponemos strachatela acá? Dale. ¿Ah, le vas a poner tomate seco también? Tomate seco, ¿les parece? Sí, como la avena. Dale, dale. Dale. Strachatela, es lo que tiene adentro la burrata. Ahí va. Es la prima de la chótola. La iba a decir. ¿Cómo? Está bien, ¿eh? Bien, bien. Repartí un poquito ahí que es la que tenemos. Ya está, chicas, ya fue. Está bien, ¿eh? Está muy bien. La strachatela es como el rellenito de la burrata para que la gente subite en la parte interna. Sí, la pongo de decir. Acabo de decir, Jimena. Bueno, pero estamos como ayer, pero al revés. Ay, Dios. Que termine. Capricornio, no escuchas. ¿Dónde está Capricornio? No escuchas. Por favor, que termine este programa. Este día de hoy. Amigo. Amigo. Ahora que te ayudo, Amigo. Está jodido, ¿eh? Ay, se escapó la strachatela. Se te escapa la mortadela. Se escapa ahora ahí y diré. ¡Oh! ¡Oh! Enfocá la helada. Creo que ese plano, chicos. Como acabó, ¿eh? No, arte, arte. Me tiro de cabeza, ¿eh? Papujín. Papujín. Por Manujín. Ah, Manujín. Ah, Papujín. Deberíamos... No hay tiempo ni de probarlo, ¿no? Si no agarramos uno, comíamos cada uno una punta. Bueno, ya fue, pero bueno. Ya está. No se expongan eso. O los cuatro. Hay una punta cada uno, ¿vale? A cuatro puntas. No, uno solo y... Por eso, uno a cuatro puntas. Ahí. Mordé, Corbeta, mordé. Yo voy acá. Dale, listo, ya. Ahora que te mordo el dedo. Así arrancó el COVID. Qué bueno, Paco. No. Muy bueno. Yo vengo a los cines. Gracias. Me fui en vicio, chicos, perdón. Yo tiene el gaucho. Me comí una sal. Me comí 500 kilos. Espectacular esto, ¿eh? No tenemos que ir. Ya mismo tenemos que retirar. No tenemos que retirar. Qué bien. El lunes viene el gaucho. El lunes viene el gaucho. No se lo pierdan. Por favor, te pierdan. Rigoli está pidiendo focaccia. Sí. La focaccia de Paco quiere. Le guardé para él. Le guardamos para él. No. Con pistachos. Con pistachos. Con pistachos. Con pistachos. Con pistachos, vamos a cortar. O tomate seco. No van a echar del canal, no se echan. La mortadera, todo. Gracias. Nos vamos hasta el lunes nosotros, si Dios quiere. Y viene gaucho. Espérenlo. Que descansen todos ustedes también, ¿eh? Descansemos hoy. Pásenla lindo. Chupen mucho porque el frío. Y va a ser ganas. Nos vemos el lunes. Los queremos un montón. Chau.